Bien, a esta hora nos conectamos con la actividad principal de esta jornada. Allá recibe nuestra compañera Eyni Ángel. Eyni, adelante. Hola, buenas tardes Carlos y Rodiceli. Los saludo a esta hora desde las instalaciones del Palacio Federal Legislativo, donde se inaugura la Feria Internacional del Libro de Venezuela Filbén 2021 en su número 17. A propósito del Bicentenario, la Batalla de Carabobos se realizará este día bajo el lema Leer Independiza con más de 800 actividades en su programación. La máxima fiesta literaria culminará el próximo 14 de noviembre y es que cuenta en esta oportunidad en los espacios del Palacio Federal Legislativo. Además, también se celebrará en el Museo Boliviano y en la sucursal de librerías del sur, Orlando Araujo, en la esquina de Gradillas, donde se efectuarán aproximadamente unas 600 actividades de carácter presencial bajo las pertinentes y exigentes medidas de bioseguridad debido a la pandemia del COVID-19. En esta oportunidad, específicamente en la sede de la Asamblea Nacional, se abrirán las salas Generalísimo Francisco de Miranda, el Salón Sol del Tríctico, la Biblioteca Prieto Figueroa y el Salón de los Escudos. Vemos a esta hora en sus pantallas. Saludos, buenas tardes a toda Venezuela. Embajador de Vietnam, la República Heroica, hermana y socialista de Vietnam. Mis saludos hoy, la República de Vietnam, invitado de honor a la Feria Internacional del Libro de Venezuela, aquí en Caracas, en esta joya arquitectónica del país, el Palacio Federal Legislativo. Bienvenido, aquí mi esposa. ¿Cómo está usted? Bienvenido. ¿Cómo se dice hola en Vietnam? Sin chao. Sin chao. Sin chao. Sin chao. Aquí tenemos precisamente, aquí está el ministro Ernesto Villegas, el viceministro Raúl Dimas Nicolás Casal, el presidente del Parlamento, por favor, el anfitrión y dueño de esta casa, el dueño de casa, doctor Jorge Rodríguez, poeta, es un poeta excelso, un escritor muy fino, el poeta y escritor Jorge Rodríguez, pensador. Aquí está el poeta, escritor y asesor internacional, Alfred Nazaret, mejor conocido en el mundo como Juan Jun Li. Miren qué bueno. Vamos a ver aquí, embajador. ¿Qué me dice? Por favor, embajador, cuéntenme, por favor, ¿cómo se siente? Excelentísimo, señor presidente. Bienvenido a Vietnam en Finven 2021. Hoy nosotros introduce Vietnam en cultura, historia y todos los aspectos de Vietnam. Muchas gracias, excelentísimo. Excelente. Miren, estas revistas de Vietnam, estas son en español, Vietnam. Sí, sí, en español. Estás en inglés. Sí. Estás en español también. Sí. Bueno, si me permite, me gustaría tener estas revistas para leerlas y profundizar en el conocimiento y el amor por Vietnam. Sí, por favor, presidente, le obsequiamos todo lo que usted quiera. Sí. Gracias, gracias, embajador. Escalón, encárgate. Bueno, seguimos aquí caminando del puesto de Vietnam. Sí. Qué belleza. Aquí está esta representación del arte gráfico, de la plástica, la fotografía de Vietnam. siempre, ahí está, baño de elefantes. Hoy, el día en que estamos inaugurando esta fiesta, la Feria Internacional del Libro. presidente, presidente, este recuerdo de nuestra visita a Vietnam. El 30 de agosto, no, primero de septiembre de 2015, aquí estoy, pronto iremos a Vietnam. Compartiendo con el presidente de entonces, nuestra hermana Vietnam. Aquí está esta foto de la prosperidad, la foto de la eternidad. Aquí están los instrumentos musicales de Vietnam, invitado especial a la Feria Internacional del Libro. Bueno, miren este trabajo, se ve interesante. El marxismo vietnamita. Sigamos el camino trazado por Carlos Mar. Interesante, me gustaría leerlo. Interesante. Interesante, de verdad. El marxismo de Vietnam. Compañeros de Vietnam, bueno. Buenas tardes a toda Venezuela. Aquí estamos, en la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Señor embajador, señor ministro, Ernesto Villegas, ¿cómo se siente? Llegó el día, el día de la Feria Internacional del Libro del año 2021. Muy bien, presidente. Excelentemente bien aquí en el Palacio Federal Legislativo, con nuestro país invitado de honor. Y, además, con otro evento en paralelo, que se está inaugurando el día de hoy con su presencia, que es el capítulo presencial de la Cuarta Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, que ustedes en agosto pasado... Y con otro evento en paralelo, el Festival Mundial de la Poesía. Tres eventos, tres en uno, lo llaman, tres en uno. El tres en uno, mañanero, es juguito de naranja, zanahoria y remolacha. Y el juguito vespertino, sabroso para la espiritualidad venezolana. La Feria Internacional del Libro. Vayamos, pues, con el embajador de Vietnam. Aquí, en el Frente Norte, en el Frente Sur. Bueno, miren este libro, embajador. ¿Qué me puede decir de este libro, embajador, por favor? Excelentísimo. Ese es el libro sobre el héroe Gui Man Choy. La conexión entre Venezuela y Vietnam en 1964. Y cuatro, en la operación Gui Man Choy en Caracas. Correcto. Inolvidable. Vivir como él. Nguyen Ban Troy, héroe de los pueblos. Excelente. Todo esto hay que hacer un mercadito, Escalona. Mercadito de libros y de revistas. Recordando al tío Ho, el gran Ho Chi Minh del Vietnam y de los pueblos. El tío Ho, al que le cantó nuestro Ali I. El tío Ho. Ejemplo eterno para los mundos. Para los pueblos. Memoria de los años de guerra. Esto me gustaría mucho, este libro. Ay, Dios mío, aquí lo que... Miren, hay otra memoria aquí. De bien, bien, puh. Memorias de guerra. General Bon Nguyen, Yap. Gran amigo de nuestro comandante Hugo Chávez. Lo visitó allá en Vietnam. Esto es una belleza. Tocando piano el general. Muy bella esta imagen del general Yap. De verdad. Siento... La presencia del Vietnam, embajador. La siento aquí. Del espíritu de Vietnam. Siento que Vietnam es Venezuela y Venezuela es Vietnam. Y que estamos en el camino del siglo XXI ya de paz, de desarrollo, de integración. Y en la fera internacional del libro venimos a compartir el alma del pueblo de Vietnam con el pueblo de Venezuela. ¿Qué le parece? Sí, Venezuela y Vietnam es mucho en común. En el alma de humanos y la universidad. Todo en común y la esperanza para la paz, prosperidad y desarrollo para ambos países, Venezuela y Vietnam. Muy bella la palabra del embajador. Bueno, por aquí está Silvia, también mi esposa. Está muy bonita Silvia hoy. Mi saludo. Aquí continuamos, miren. La seda vietnamita. Aquí está en el mapa. Vietnam unida. Vietnam heroica. Vietnam en paz. Vietnam ejemplo para los pueblos. Vietnam, nuestra hermana. Hoy en la fera internacional del libro de Venezuela. Vietnam nuestra hermana. Es nuestra hermana. Volveremos pronto a Vietnam, embajador. Allá caminaremos por las calles unidos. Bueno, embajador, los quiero mucho. ¿Qué es esto? Para cuatro mil años. ¿En tampón? Es un tambón que tiene una historia de cuatro mil años. Esa es una réplica. Una réplica de un tambor de cuatro mil años. Culturas milenarias. De nuestra hermana Vietnam. Vamos en el camino de Vietnam. De la renovación y la belleza. Miren, miren, miren. Que yo se le canto a esos libros. Aquí este. Miren este libro, ¿eh? Que me ha regalado el embajador. De Nguyen. En el camino de la renovación. Hay que aprender mucho de nuestra hermana Vietnam. Nos parecemos mucho. En las necesidades, en las posibilidades, en las potencialidades. Y en el camino de la renovación de la revolución bolivariana. Del socialismo bolivariano. Hay que aprender mucho de Vietnam. Así lo digo. Te agradezco este regalo, embajador. Señor, estoy feliz porque me estoy nutriendo de los libros, de las revistas y de la vida de Vietnam. ¿Qué tenemos por aquí, señor embajador Ernesto Villegas? ¿Qué digo? Ministro. Ernesto Villegas. Señor presidente, bueno, aquí tenemos el pabellón venezolano con libros que han de ser bautizados hoy en más de un centenar, presidente. En medio del bloqueo y la pandemia, tenemos más de un centenar de novedades editoriales. De la editorial El Perro y la Rana, Monte Ávila Editores, Biblioteca Ayacucho y editoriales privadas que participan también de la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Le estamos diciendo a Venezuela que arrancando esta feria internacional, esta es la feria número 17. Correcto. Feria fundada por nuestro comandante amado, Hugo Rafael Chávez Frías. Su feria, la Feria Internacional del Libro. En Venezuela no había algo como esto. Una feria nacional, internacional, que abriera las puertas al conocimiento, a la cultura, al arte, a la creación, a la poesía, a la escritura. La Feria Internacional del Libro está muy bello. El logotipo está muy, pero muy hermoso. Y tenemos que dar la primera noticia. Aquí tenemos cien nuevos libros que vamos a bautizar y entregar a los lectores y a las lectoras de Venezuela. Arrancando la Feria Internacional del Libro. Buenas noticias de Ernesto Villegas. Aquí con Ernesto. Aquí está Tarek Wilensat. Su libro del año 84 del 2007, Recopilación en un paisaje boreal. Está el libro calientico, recién editado. Recopilación de Ana Ábalos. Nuestro José Vicente Rangel. José Vicente hoy. Está la reedición del libro de Yaria Miraflores, el mismo subversivo. Entrevistas al comandante Chávez. Bueno, y aquí tenemos. Este libro me interesa mucho, porque soy gran admirador de Carlos Aponte. A paso vivo. ¿Qué dice Raúl? Ese libro tiene una particularidad. Que además lo prologa Paco Ignacio Taibo II. Que estaba presionado por la historia de Carlos Aponte. De su vida revolucionaria, internacionalista. Y se escribió un prólogo para esta edición. Yo conocí de Carlos Aponte de un gran amigo venezolano que vivía en Cuba. Luego vino a morir en Venezuela. Domingo León. Mi oración es por su espíritu inmortal. Domingo León. De verdad. Él era admirador y conocedor de la vida de Carlos Aponte. Aquí está César Rengifo. Horizonte múltiple. Nuestro gran César Rengifo. ¿Verdad? La narrativa de Gabriel García Márquez. Edificación. Un arte nacional popular. Todos son editados en Venezuela. La Venezuela que resiste las sanciones. La Venezuela que resiste y vence el bloqueo. Que resiste y vence la campaña mediática. La guerra permanente. Aquí está editando libros de primer nivel para el mundo. Punto a favor de la Venezuela bolivariana. Carlos Sierra. Carlito Sierra. Comunicaciones. Este ya lo tengo y ya lo leí. ¿Ah? Por aquí hay una amiga. Lo de arriba y lo de abajo. Vladimir Acosta. Este libro no lo conozco. Ese es un libro sobre la risa. Un libro bien interesante. Un libro bien interesante porque trata la risa en los diferentes estratos sociales. ¿Cómo es calificada la risa? Tiene que ver conmigo, oyeron. Y la canción, esa risa no es de loco. Bueno, Vladimir, lo leo hoy mismo. Y este libro sí. Eso sí. Lo he estudiado a fondo, Vladimir Acosta. Y les confieso que cuando voy a dar un regalo de cumpleaños. Por ejemplo, ayer cumplió años la almirante en jefa Carmen Teresa Miléndez Rivas. Mi regalo de cumpleaños es este libro. Y creo que va a ser mi regalo de Navidad. El niño Jesús San Nicolás va a traer el libro de Vladimir Acosta, El monstruo y sus entrañas. Les confieso un secreto. Salir de la colonia. En estos días cumplió años el general González López. Cumplió 61 años. Y yo le mandé este libro de Vladimir Acosta. Se lo mandé dedicado, con una dedicatoria bonita, de cariño. Feliz cumpleaños. Y él me llamó y me dijo, mi comandante, este libro, ese título, El monstruo y sus entrañas, tiene que ver conmigo. Bueno, González López, genio y figura. Este sí es... ¿Qué dice Raúl de este libro de Vladimir Acosta, Salir de la colonia? Es la más reciente obra de Vladimir Acosta. Y trata sobre la colonia que todavía seguimos viviendo porque hay una hegemonía imperial. Recuerden que no salimos de la colonia con la independencia, pero ahí muestra por las razones. Cuenta la historia en diferentes países y los nuclea de manera tal que nos dice exactamente lo que nos sucedió y lo que nos está sucediendo. Salir de la colonia, Vladimir Acosta, me lo llevo. Mira, tú me estás hablando de eso y yo estoy viendo allá. Tomás Borges. No, teoría de la dependencia, 50 años después. Me lo llevo. Claudio Kars, teoría de la dependencia, 50 años después. Tiene mucho que ver con este trabajo de Vladimir Acosta. Premio libertador al pensamiento crítico. Premio libertador al pensamiento crítico. ¿Qué más podemos mostrar aquí? Este es un libro. Este libro de Gabriela Mistral. Confieso que he vivido y no lo conozco. Bueno. Padre Bolívar, recados de la América Nuestra. Padre Bolívar es una recopilación de los textos de Gabriela Mistral donde demuestra y muestra su admiración por Bolívar. Y es una edición que lo hace un chileno en homenaje a Venezuela por el Bicentenario y que se llama Jaime Quesada. Pero el epílogo lo hace Laura Antillano. Es un libro realmente de amor. Y el amor y la admiración que tiene Gabriela Mistral por Bolívar. Puedo decirte que es una joya. Totalmente. Me lo llevo. Pusimos la bomba y ¿qué? 40. Libro histórico de Alicia Herrera 40 años después. En la primera edición. Nahuara. Yo conocí a Alicia Herrera en La Habana en el año 86. Gran mujer, patriota, valiente. Y dio a conocer al mundo los testimonios de los terroristas que volaron en el avión de cubana de aviación en 1976. Un libro heroico. Lo he leído varias veces. Aquí está un libro que me interesa. Venezuela y su salsa. Corazón salsero. Javier Key. Atención. Historias narradas por sus protagonistas. Escrito por Jairo Aponte y Edgar Marchena. Me interesa, me lo llevo. Presidente, este libro es de un joven escritor venezolano, Miguel Antonio Guevara, que ganó el premio Mariano Piconzalas. Aló. Ese libro, It's a Selfie World. Ese es su título. Ganó el premio Mariano Piconzalas. Es escrito por un joven escritor venezolano. Este compañero... Miguel Antonio Guevara. Miguel Antonio Guevara. ¿Tú lo leíste? No lo he leído. Entonces no lo comentes. ¡Me lo llevo! Bueno, seguimos. Inspiración. Verdadero. Me gustaría llevármelos todos. Algunos los he leído, los tengo en mi casa. Como pusieron, pusimos la bomba y qué, los tengo en mi casa. Un hombre... El libro, el monstruo y sus entrañas, lo tengo en mi casa y lo estoy subrayando cada rato. Rafael Bolívar Coronado, el hombre de los 600 nombres, tuvo tantos seudónimos, tuvo tantos seudónimos, Rafael Bolívar Coronado, tuvo tantos seudónimos que realmente es una reliquia y es una hermosura todo este texto que hizo el gran librero Rafael Ramón Castellano. Me lo llevo, Silita. Aquí está, miren todo este trabajo, los felicito, de verdad. Ustedes son... ¿de dónde? Librerías del Sur, los felicito. No solamente de Librerías del Sur, sino de Industrias Canaima. Industrias Canaima y Librerías del Sur, una sola alianza, Serenata Guayanesa, Leyenda Viva. Aquí está un trabajo, recopilación del trabajo de Serenata Guayanesa. Felicitaciones en sus 50 años, me lo llevo. Bueno, seguimos. Para los niños, para los nietos y nietas, me lo llevo todo. Después me pasan la factura, ¿no? Y yo veré cómo les pago. ¿Me aceptan Petro? ¿Se aceptan? Aceptan Petro. Bueno, continuamos. Allá me dicen que para allá y tú me dices que para acá. Bueno, Raúl. Buenos libros, ¿verdad? Sí, hay bastante variedad. ¿Cómo hacen ustedes para seleccionar, tú como gran editor en Venezuela... Bueno, gran no. ...¿Cómo haces para seleccionar las ediciones de los libros? Saludos allá a los embajadores, embajadoras. Qué bello, Dios mío. Silita. Yo fui diputado y estuve siete años aquí. Y tengo cada recuerdo de cada esquina, de cada cosa. Estuve un año y ocho meses presidente ahí. En la oficina donde está hoy el gran Jorge Rodríguez. Estuve allí. Y cuando me fui, porque el comandante Chávez me llamó. Nicolás Vente, te voy a nombrar canciller. Hubo una elección y eligieron a esta bella dama, noble y bella dama, llamada Cilia Flores. Presidenta de la Asamblea Nacional. Y Silita se metió la bicoca de cuatro años y medio de presidenta de la Asamblea. Así que nos trae grandes recuerdos. Y me parece una hermosura que el pueblo haya rescatado con sus votos esta Asamblea Nacional. Y que ahora esta Asamblea Nacional, como patrimonio arquitectónico del país, sea la sede de este gran evento cultural de América y del mundo. La Feria Internacional del Libro de Venezuela, en su edición número 17. 17. 17. Feria Internacional, junto a la Cuarta Vinal del Sur. Y el Festival Mundial de la Poesía. Le dejo la palabra a ustedes dos. Ustedes verán qué hacen conmigo. Señor presidente, bueno, estos espacios, señor presidente, son de un valor histórico inconmensurable para las venezolanas y venezolanos. Y lo que antes estuvo en la oscuridad, hoy se ha iluminado con la cultura, con los libros, con las artes escénicas, y con los niños y niñas que también están presentes. Aquí están los mimos. Vamos a bajar de la filosofía a la realidad. ¿Qué es esto? Esto es mímica, señor presidente. Este es un grupo de mimos y mimas de Misión Cultura. Corazón adentro que están con nuestras niñas y niños. También tenemos a los promotores de lectura que están, digamos, compartiendo con las niñas y niños la literatura infantil que trae la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Y también los pequeños artistas que serán los reverón del mañana. Están aquí también con sus trazos y sus colores. Misión Cultura, corazón adentro. El ministro Villegas se le olvida que estamos en vivo, a pesar de que él es periodista. Le gusta estar entrevistando gente. Pero estamos en vivo y directo en la Feria Internacional del Libro en su edición número 17. Conjuntamente con la Cuarta Vinal del Sur. Y la Feria Mundial de Poesía. Tres eventos de primer nivel, tres en uno. Y aquí estamos con los niños y niñas de la Misión Cultura. Haciendo teatro mimo. Yo practiqué mimo. Fui mimo. Yo fui mimo. Todavía soy mimo. Y aquí están las niñas. Ya incorporadas a clase, me imagino. Qué felicidad estar en clase otra vez. No te rías. A ella le gustaba dormir hasta tarde. Lo descubrí. Mis saludos a todas estas niñas aquí pintando, pintoreteando. Qué belleza. Me siento feliz de que el Palacio Federal Legislativo, este Patrimonio Arquitectónico de Venezuela sea el centro de la felicidad. Aquí tenemos, presidente, una representación de los sanjuaneros. Preparándose para diciembre, cuando la UNESCO debe aprobar la inclusión en la lista del Patrimonio Mundial del Rito, del Culto a San Juan Bautista. Patrimonio Arquitectónico de Venezuela. 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 Debería ser aprobado el expediente que Venezuela ha presentado para postular a los tambores de San Juan Bautista en las listas del Patrimonio Cultural y Material. ¡Señorito Frazo! ¡Camarada! ¿Cómo estás, presidente? Daniel Alvarado. Sí, Carlos Daniel. Estás muy delgado. Tuve que adelgazar por Carabó, Camino de Libertad. ¡Ah! ¿Qué me dice, Frazo? Bueno, estamos aquí, presidente, porque... Estuve pensando en ti en estos días. No me diga. Pero bastante. ¿Verdad? Me dio muchos recuerdos de lo de David. ¡Ah, claro! Mi hermano del alma. La gran amistad. Sí, señor. Yo fui su fotógrafo. A nosotros nos presentó a David Nieves. Yo conocí a Frazo por David Nieves. Por David Nieves. Nos hicimos amigos por David Nieves. Sí, señor. Estábamos más delgados. Yo, yo fui delgado. No, no, yo, yo. Ah, perdón. Tenemos un libro que vamos a presentar en la feria. Que además, Chávez, yo te vi que te mandé una copia el otro día. Que recoge ese importante momento de la campaña en el 98 de Chávez. Dedicado al amor que le tenemos al presidente. En donde están ustedes también, en fotos. ¿Tú me amas? Total y absolutamente. Yo también. Y es que yo soy chavista madurista. ¿Qué es esto? Una brujería. Una brujería que le pusieron aquí a Cecilia y mi esposa que está por allá. No se pongan celosa. ¿Ah? No se pongan celosa. No se pongan celosa. Estabas hablando de los 15 años. Siempre me acuerdo cuando éramos del grupo Boston. ¿Verdad, Cecilia? inolvidable, mira cuando éramos del grupo Boston íbamos a Estados Unidos íbamos a Nueva York, Boston y nos montábamos en el metro a pasear, a caminar mira y el metro se transformaba en el centro de las risas de la huachafa y el centro de todo sin hablar inglés era frazo todos esos gringos riéndose y los gringos cuando decían de donde, where are you from? I'm from Venezuela, Chápez Chápez, los gringos compadre Presidente, te acuerdas la oferta que conseguimos de los zapatos bostonianos, que compramos dos pares por el precio de uno, claro yo te lo pago después pero bueno, ¿cuánto costó? 100 dólares pagamos por dos pares bueno, ¿te puedo pagar en Petro? claro, yo acepto en todo en Petro, pagaré mi deuda ¿qué tienes ahí, Carlitos Alvarado? bueno, Presidente, permíteme Carlos Daniel Presidente, primero para mí es un honor estar aquí en esta filbén Ernesto, primera combatiente este es el primer ejemplar de un libro de homenaje a mi papá que se llama Daniel Alvarado el legado que bueno, no hombre que bueno, vale que bueno que bueno felicidades muchas gracias, Presidente y permíteme decirle que no es mi libro este libro lo escribió mi papá en el 2018 en la necesidad artística de hacer una obra de teatro donde él cantara sus temas donde él cantara el Negrito Fullero donde él cantara el Pastorcillo donde él cantara todos sus temas famosos y él en este libro obviamente no está toda su carrera él no habla de todos sus logros pero sí se encarga de explicar de dónde viene él sus raíces de ese barriecito llamado La Límpia allá de Maracaibo mi papá tenía 5 años Presidente y venía de de la Inopia pues, de un ranchito sin pintura donde existe la humildad de un sitio muy purecito y entonces a los 5 años lo alquilaban como si fuese una rocola para que cantara por todo el barrio salúdalo salúdalo más o menos como este muchacho mi papá empezó a cantar Presidente verdad que bueno hizo una carrera artística famoso Matías famoso Lucas perdón mira Lucas vamos a cantar ahora ¿viste? cabezón un abrazo disculpa Carlos no, no te preocupes no te preocupes Presidente entonces este libro ahí tú te vas la gente se va a encontrar el principio de la carrera de mi padre esos inicios tan difíciles que son los mismos inicios lo alquilaban para que cantara ahí en el barrio este mi papá fue el menor de muchos hermanos fue huérfano de padre y le tocó salir de la Inopia de esa pobreza como el mismo Alix le tocó salir de Paraguaná este después entra en el teatro universitario en el 69 cabeza caliente con gaita protesta y bueno después se viene y hace esa gran carrera que termina siendo aquí en Caracas mi papá hizo 90 telenovelas y más de 20 películas impresionante y para recibir este libro el legado que me lo llevo vamos a cantarle a la memoria de Daniel Alvarado vamos a cantar mi negrito fullero con el grupo los fulleros adelante gaita soy un negrito fullero orgulloso y por demás soy el que el amor aún da orgulloso y payanguer y que soy que soy negrito fullero que me gusta la huachafita cuando consigo una parrandita cuando consigo una parrandita cuando consigo una parrandita con todo gusto yo voy colado porque yo soy Zuliano Racaón y tengo herencia de parrandero yo soy amigo del casicero y del que bebe con el osao el osao el osao el osao tengo candela en mis venas candelita de gaitero y como yo el que fullero que no le agobian las penas que tengo candela en mis venas candelita de gaitero y como yo el que fullero que no le agobian las penas que soy que se derrito fullero Te canto, te bailo, toquenme los cariños A mí me llaman Negrito Puyero No, 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 no Cuando consigo una parrandita Con todo gusto yo voy colado Porque yo soy un subiano racao Y tengo herencia de parrandero Yo soy amigo del que es sincero Y del que bebe con el usado A mí me llaman Negrito Puyero Porque me gusta la puesta frita Cuando consigo una parrandita Con todo gusto yo voy colado Porque yo soy un subiano racao Y tengo herencia de parrandero Yo soy amigo del que es sincero Y del que bebe con el usado El usado El usado El usado, 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 usado La gaita cura los males A todo que sea gaitero Soy Negrito Puyero El usado, 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 usado La gaita cura los males A todo el que sea gaitero Soy Negrito Puyero El usado, 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 usado Soy que soy Negrito Puyero Viva la pago de la Navidad Te canto Te vayas con el mero cariño Viva la pago de la Navidad A mí me llaman Negrito Puyero No, 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 no Cuando consigo una parrandita Con todo gusto yo voy volado Y tengo herencia de parrandero Yo soy amigo del que es sincero Y del que bebe con el usado A mí me llaman Negrito Puyero Porque me gusta la guaya frita Cuando consigo una parrandita Con todo gusto yo voy volado Con tenso y sonriendo De que tengo herencia de parrandero Yo soy amigo del que es sincero Y del que bebe con el usado ¡Gosa! ¡Aplausos! El Negrito Puyero ¡Gosa! 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 ¡Bagada! ¡Ahora! Se animaron ¿Vale un aplauso? Este es el grupo Los Fulleros, del gran Daniel Alvarado. Mis recuerdos, Daniel Alvarado. Saludos a toda su familia, hija, hijos, y a toda su familia, esposa y toda su familia. Bueno, Feria Internacional del Libro. Y la cosa a lo que se ve es buena, compadre. Se ve como una final de Grandes Ligas. Una final, y aquí lo que veo es puro Grandes Ligas. De Venezuela y del mundo. María Elvira Matute, la veo por allá entre el público. María Alcira. Muy bueno el cambio de formato del programa, ¿oíste? El formato está de televisión mundial. Mundial. Felicidades. De verdad, siempre lo veo, concilita. Mi saludo a todos los invitados, a todas las invitadas. Esta Feria Internacional del Libro, la hemos caminado. Hemos estado caminando casi 30 minutos. Yo creía que había más libros arriba, pero me encuentro esta mesa. Aquí lo que se llama es nutrida. Nutrida de escritos, libros. Por aquí veo algo que me traen muchos recuerdos y mucha felicidad. La nueva temporada, no en Netflix. Aquí en Venezuela y en América Latina, puedo presentar hoy y bautizar a nombre de Joel Atilio Casal y su memoria, como hermano y amigo, revolucionario eterno de América del Sur. Ya puedo presentar, como presento, la nueva temporada y la nueva edición de la gran revista Coellú. Ha llegado Coellú nuevamente. Felicidades, Coellú. Debe estar Joel Atilio Casal por aquí, su espíritu bailando. Bailando, Coellú. Coellú. ¿Qué significa Coellú? Es una palabra, es una voz eminentemente guaraní del Paraguay. Aquí está, fíjense ustedes, se estrenan en esta revista, hoy, precisamente, dice 103, revista de análisis. ¿Qué es el 103, Raúl? La 103 edición. Con Joel Atilio se hicieron 100 ediciones, 101 ediciones, la 102 fue póstuma, y esta es la nueva. Edición número 103. ¿Qué año se fundó Coellú? Se fundó en el año 1979. Casi llegando, Joel Atilio, a su exilio de batalla aquí en Caracas, correcto. Aquí tengo una carta que me dice, compañero presidente Nicolás, en sus manos, una edición especial que forma parte del relanzamiento de la revista Coellú, voz de la lucha de los pueblos indoblegables al imperio norteamericano. Volvimos y seguimos de pie, con el compromiso intacto de continuar defendiendo la verdad de nuestro país contra la canalla mediática internacional, como nos lo enseñó Joel Atilio. Junto a usted, hasta la victoria siempre, Arturo Casal, posdata, para la próxima edición esperamos contar con la entrevista que planificamos realizarle. Cuando usted disponga, estoy listo. Y como siempre, la revista Coellú, siempre en su historia, en el centro, tiene una obra de arte que nos regala como afiche. Y aquí tiene un afiche que dice, ¡Despierta Colombia! ¡Despierta Colombia! ¡Despierta Colombia! Coellú, Coellú. ¿Qué significa Coellú en guaraní? ¿Qué significa amanecer, alborada? Correcto, aquí tenemos un trabajo, Pedagogía del Oprimido, 100 años de Paulo Freire. Interesante este trabajo, Pedagogía del Oprimido. Aquí está una foto donde sale Ali Primera, con José Vicente Arangel, con David Nieves. Hay un trabajo también en la página 38 de Luis Rodríguez, sobre Fidias Danilo Escalona. Hay un trabajo de Clodobaldo Hernández, José Vicente, un personaje histórico del periodismo y de la política. En el humor gráfico, consiguieron la colaboración de Eneco. La dirección de la revista la tiene Don Arturo Casal. El consejo editorial está Rocío Casal, Rafael Cuevas, Freddy Fernández, Ernesto Casal. ¿Ernestico ya? Ernestico. ¿Qué edad tiene Ernesto? La tiene 34 años. ¡Vaya, es un viejo! Y Carlos Ortiz. Aquí está, otra vez Coellú. Yo no me confundo. Coellú sigue circulando en memoria de Joel Atilio Casal. 100 años de Paulo Freire, pedagogía de lo primero, pedagogía popular de la revolución permanente, interesante, de Víctor Quintana, la Jornada México. Panamericanismo. Hoy hay un debate necesario para nuestra América. Así lo dije en la CELAT. Vamos al debate. No me ha respondido. No me ha respondido. El presidente de Uruguay se quedó callado y mudo. Creo que me tiene miedo el presidente del Uruguay y el presidente de dónde es que es? De Paraguay. De Paraguay. ¿Cómo es que se llama? Un tipo que no... Mira, ni el pueblo de Paraguay sabe su nombre. Medito, Midito, Mimito, Cuchito, no sé cómo se llama el presidente del Paraguay. Marito, algo así. Marito. Algo así. Me tiene miedo el presidente del Paraguay y el presidente del Uruguay. Los reté a un debate. Cuando quieran. Donde quieran y como quieran. En la televisión, en las calles de Asunción, en las calles de Montevideo, en las calles de Caracas, a un debate sobre el destino y el futuro de América Latina y el Caribe. Revolución versus neoliberalismo. El animador o el presentador del debate podría ser Ignacio Ramonet. Bienvenido, Ignacio Ramonet. Podría ser el presentador de ese debate. Revolución versus neoliberalismo. Derechos de los pueblos versus oligarquías. Bueno. Ah, mira, aquí viene una página. Sacan una foto de un tabel Nicolás Maduro. Mira esta foto, ¿eh? Yo no había dormido. Llegamos a las 12 de la noche, María. Y ese día, bueno, no dormí. Pusieron la cita a las 7 de la mañana. Y a las 7 de la mañana, bueno, yo medio dormí media hora. Medio dormí. A las 7 en punto estaba en la puerta del Palacio. Allá en Ciudad de México. Saludando al presidente López Obrador. Y luego tuvimos 6 horas de sesiones. A la quinta hora me tocó hablar a mí. Por alfabeto. Venezuela, ve pequeña. Si nos reconocieran Bolivarian o Bolivariana, seríamos uno de los primeros en hablar en el mundo. Pero no nos lo reconoce. Aquí estaba yo. Y cuando ustedes me ven esa cara, bueno, un ser humano que tenía 48 horas sin dormir. Y así todo, le piqué alante, compadre. Buen gallo de pelea. Le piqué. Y el gallo de Uruguay voló huyendo, mi compadre. Y el de Paraguay, que no me sé el nombre. Muchito, Cuchito, Chuchito. También se quedó callado. Estaba sentado al lado mío y me miraba con temblor. Y me decía, sí, sí, sí. De acuerdo, presidente. De acuerdo, me decía. Se le olvidó que yo no era presidente. Y me decía, sí, presidente. Cuchito. Mimito. Lilito. No sé cómo que se llama. Celat. Monroísmo contra Bolivaranismo. El debate. El debate. Ignacio Ramonet, para que lo vaya organizando el señor Ignacio Ramonet. Intelectual europeo. Bolivaranismo versus monroísmo. ¿Verdad? Revolución versus neoliberalismo. Bueno. Los felicito. Por esta edición. Verdaderamente se juntan aquí tres eventos maravillosos, hermosos. Se junta la Feria Internacional del Libro en su edición número 17. Se junta la Cuarta Vinal del Sur y sus artistas presentes. Y la edición número 15 del Festival Mundial de la Poesía. Vamos a ver un video sobre este Festival Mundial de la Poesía que ha engalanado las calles de Caracas y de nuestra patria Venezuela en estos días. Venezuela, capital mundial de la cultura. Adelante, video. La poesía de cinco continentes se reúne en el grito libertario de Carabobo. A 199 años, del poema Mi delirio sobre el Chimborazo. Decimoquinto Festival Mundial de Poesía. En tu rostro, la historia. Escritor homenajeado, Antonio Trujillo. 26 poetas de 21 países de América. 8 poetas de 7 países de Asia. 18 poetas de 16 países de Europa. 9 poetas de 8 países de África. Más de 60 poetas de Venezuela. En una sola voz, más de 100 poetas de 53 países del mundo hicieron eco en este encuentro de la palabra. He is speaking to the poets and the writers in Latin America and in Venezuela. En una única somillanza disarmeró el destino. ¿Quién cubrirá de finas telas el cuerpo de la dama? Tocó un ami por saco, lo cual me hacía ponemos sin dimal. Atrás, el eco insondable de las rocas. Es así como he gritado las palabras. Nada desde la que habla el silencio. No obstante, es un perro. En las aguas del sueño viajan los muertos. Son ellos. La poesía de cinco continentes se reúne en el grito libertario de Carabobo. A 199 años, del poema Mi delirio sobre el chimborazo. Resucito. Me incorporo. Abro con mis propias manos los párpados pesados. Vuelvo a ser hombre y escribo mi delirio. Sigue los recitales y encuentros por nuestras redes sociales. Instagram, arroba Festival de Poesía 2021. YouTube, Festival Mundial de Poesía. Facebook, Festival Mundial de Poesía. Y conoce más en FestivalMundialDePoesíaDeVenezuela.org Festival Mundial de Poesía, excelente. Venezuela, centro de la cultura mundial. De verdad, tanto material. Aquí, en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional Venezolana. Una joya arquitectónica de 150 años que ha sido rescatada gracias al voto del pueblo. Bueno, como siempre, para que lo sepan, los amigos de aquí y los amigos de allá. Los amigos de por aquí y los amigos de más allá. No del más allá, sino de más allá. Bueno, saludo, miren, primero tengo que saludar de manera especial y dar las gracias al presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez Gómez, mejor conocido como Bantroy. Gracias por haber compartido los espacios de este Palacio Federal Legislativo con una especie de exorcismo por los cinco años en que el demonio gobernó y dominó aquí. Un exorcismo de cultura, de letras, de luces. De verdad, muchas gracias, doctor Jorge Rodríguez. Bueno, tengo muchos invitados que saludar. Si por si acasito alguno de los invitados no llegare a saludarse, considerese saludado o saludada porque lo queremos por igual. No se me ponga bravo. No se me ponga brava. Es culpa de protocolo. No es mi culpa. Es culpa de Ernesto Villegas. No es mi culpa. Bueno, en primer lugar, saludo al escritor, pensador, luz de Venezuela, el profesor Luis Brito García, quien hoy nos presenta una nueva obra, la última obra de Luis Brito García. Luis Brito, arte y parte. Aquí me está llegando. No la conocía, no la conozco. La voy a conocer esta noche, Luis Brito. Muchas gracias, de verdad. Si pudiéramos acercar un micrófono al profesor Luis Brito García, que nos dé un mensaje sobre esta obra que está llegando, calientica, recién editada. Arte y parte, profesor. Bueno, son ensayos en línea general sobre cultura, literatura, historia, ética, pensamiento. Además, me he dado el gusto de ilustrarlos yo mismo, cada ensayo con un dibujo y la portada también la he hecho. De modo que, de todo lo que haya bueno y malo ahí, el culpable soy yo. Así será considerado. Pero nada de un libro con una portada bonita del libro malo. No, no, no. Esto es una obra total. Voy a presentar... Completa. Voy a presentar también en la feria otra edición de El pensamiento del libertador y voy a presentar el libro El continente prodigioso, del autor prodigioso que está aquí presente, que, bueno, presentó también el mundo arriba, el mundo abajo, etcétera, Vladimir Acosta. Entonces, tengo varias cosas que presentar, una de ellas es esa, y entonces me encanta, pues, ofrecérsela a todo el público presente. Excelente, un aplauso. Aquí estoy viendo todo el trabajo de ilustración, los dibujos, parte por parte, la intolerancia. El talento es independiente de la ideología, por eso el talentoso es más responsable que nadie de la que le eligen. Y aquí tiene la narración de algunos sucesos en los Estados Unidos. Miren la... El trabajo, el dibujo que hace para esta página. La página 160, la intolerancia. El club, club, clan, la intolerancia. La intolerancia siempre está unida a la ignorancia, al odio, a la discriminación. Muchas gracias, profesor Luis Brito García. Aquí tenemos los libros. Este meso por allá, Raulín. Ahora me explicas qué me quieres decir con ese libro. Bueno, igualmente tenemos en Venezuela a una escritora muy talentosa, argentina. Acaba de ganar el premio Rómulo Gallegos 2020. Se trata de Perla Suez, con su trabajo literario. Perla, el país del diablo. Perla, el país del diablo. Perla, si nos puedes dar un saludo desde nuestra hermosa Argentina. Perla Suez, bienvenida. Premio Rómulo Gallegos 2020, por favor, bienvenida. Buenas noches, señor presidente de la República Bolivariana. Quiero felicitar a usted, al equipo y a todo el pueblo de la querida República de Venezuela, amada y respetada por toda la delegación que integra también mi persona. En realidad recibimos con mucho orgullo el premio Rómulo Gallegos. Lo vamos a recibir el domingo. Y en realidad pienso en todos los escritores argentinos que estarían deseosos de compartir este momento y disfrutar con ustedes de este maravilloso esfuerzo que han hecho con la Feria Filben 2020-2021. Así que lo felicito y felicito a todo el equipo suyo y al esfuerzo enorme que están haciendo con estos libros que son para enriquecer la cultura de nuestra América Latina. Gracias. Bueno, un aplauso. Premio Rómulo Gallegos. Un prestigioso y antiguo premio. Que tiene que seguir fortaleciéndose en su presencia en la vida cultural de América Latina y el Caribe. Felicito a todo el jurado del premio Rómulo Gallegos. Aquí, entre Raúl y Ernesto, me tienen loco. Porque me están presentando los libros que vienen para... Aquí los estoy acumulando. Tengo un libro aquí y aprovecho para saludar a una gran periodista. Se graduó en la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene un máster en la Universidad del Rey Juan Carlos. Ha compartido experiencias, entre ellos, la experiencia de ser corresponsal de RT Internacional desde Estados Unidos de Norteamérica. Yo la conozco, pero la conozco por televisión. La conozco por sus reportajes. Siempre muy objetivos, profundos. Se trata de la periodista Elena Villar y su libro Esclavos Unidos. La otra cara del América Dream. Extraordinario. Elena, ¿dónde estás, Elena? Elena, saludos. Verdaderamente te admiramos mucho. Me está llegando a las manos si leí sobre este libro que había sido editado, que va a ser presentado en la Feria Internacional del libro que estamos inaugurando hoy, Esclavos Unidos. Elena, bienvenida. Muchísimas gracias por invitarme aquí a la Filbén. Es mi primera vez en Venezuela. No podía imaginarme una ocasión mejor. Muchas felicidades a todo el equipo por la Filbén, por lo que está por venir estos días. El esfuerzo es muy grande. Me siento muy honrada, la verdad, de estar aquí y estar rodeada de estos grandes escritores, personalidades de la cultura. Y muchísimas gracias por tenerme, la verdad. Bueno, Elena, un aplauso para ti. Sí, bienvenido. Que vengas con tu luz, con tu brillo, con tu libro. Y hablando de Estados Unidos, también vamos a bautizar, vamos a proceder a bautizar ahora más tarde, un libro que es recopilación de Mario Silva y de Pedro Carvajalino, conjuntamente con la esposa de Alex Sack, secuestrado, enviado diplomático venezolano, secuestrado en las cárceles de Estados Unidos. Se trata de algo maravilloso. Ustedes que son gente sensible de la palabra escrita, de la palabra dicha, de la palabra bella. Ustedes que son personas que saben lo que es el lenguaje. Ustedes que saben lo que es expresar el alma de un ser humano en el lenguaje, en la poesía, en un escrito, en un ensayo. Ustedes llévense este libro a su casa. Coméntenlo. Por todos los medios y redes. Coméntenlo. El libro es el libro, aquí está, de las cartas de Alex Sack desde su secuestro en Cabo Verde. De verdad lo leí. Su esposa Camila me lo hizo llegar hace unos días. Y junto a Silvia quedamos conmovidos por la sensibilidad, por los valores de desprendimiento, por los valores de sacrificio, de un hombre simple y sencillo, que lo que único hacía era ayudar a Venezuela. Alex Sack, simple y sencillo, y que por ayudar a Venezuela fue perseguido, secuestrado, torturado, 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 terriblemente. Y luego un segundo secuestro. Y ahora lo tienen en las cárceles del Imperio Norteamericano, aislado de su familia. Aislado. Aquí está este libro, de verdad. No tiene pérdida. Yo quisiera que su esposa, Camila de Saab, que se encuentra presente con su hijo, junto a Carvajalino, junto a Mario Silva, su esposa, nos dé una palabra sobre este libro tan oportuno. No se lo vayan a perder. Vamos a sacar varias ediciones, y vamos a compartirlo por todas las redes sociales, para que ustedes conozcan la sensibilidad, el alma y el pensamiento de este empresario, enviado especial diplomático, para luchar contra el bloqueo en el mundo, secuestrado en los Estados Unidos. Camila, bienvenida. Gracias. Un honor para mí estar aquí, junto a Shadi, el hijo de Alex. Quiero agradecerle por todo el apoyo que nos han brindado a mi esposo y a toda mi familia. Gracias a ustedes, hemos logrado que el mundo conozca el caso de Alex. y gracias a ustedes también estamos hoy aquí presentando el libro de Alex, la carta que él escribió durante su secuestro en Cabo Verde, y con el prólogo de Mario Silva, la presentación de Pedro Carvajalino. Lo que quiero decir es que nosotros no descansaremos hasta conseguir la libertad plena de Alex. Muchas gracias a todos y gracias por bautizar el libro. Gracias. Yo tengo la costumbre, gracias Camila, a ti, a tus hijas, a tu hijo Carvajalino, tú no te puedes ir aquí sin dar una opinión sobre este libro. Carvajalino, este comunicador, el bachiller marginal no vino, ¿verdad? No, no, está resguardado en su casa, en sus aposentos, en el aposento del guerrero, el compañero Mario Silva. Bueno, te puedes quitar la máscara porque estás en situación de bioseguridad, solo por eso, y después te la vuelves a colocar. Muchísimas gracias, presidente. Por favor, Carvajalino, háblanos del libro. Presidente, quisimos hacer una recopilación porque el compañero Alex Saad hizo un diálogo directo con el pueblo de Venezuela desde Cabo Verde. A través de esas cartas, a mí siempre me rememoró dos cartas que, digamos, hacen parte de la literatura universal. Está la carta al padre de Frank Kafka y están las cartas desde la cárcel de Antonio Granchi. Las cartas de Alex Saad son una expresión de resistencia simbólica. Un equipo, bueno, decidió y planteamos, pues, la necesidad imperiosa a través de todos los espacios, presidente, a través de las redes, de las paredes, de los medios. Hay que decir que este libro va a ser traducido al inglés, se va a colocar en plataformas digitales, para que la gente sepa. Para que la gente sepa que lo que se hizo con Alex Saad y lo que se plantea desde el movimiento de solidaridad fría Alex Saad es que no es un pecado, presidente, traer alimentos, traer medicinas, que es que lo que están haciendo con Venezuela es tratar de, lo que decía Michel Foucault, vigilar y castigar al pueblo venezolano. Nosotros tenemos derecho a caminar con nuestros propios pies. Y también sabemos que muchas personas o muchos sectores políticos pretendían implosionar el diálogo en México regentado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Desde Venezuela, desde todos los movimientos de solidaridad, presidente, porque además esto ha sido como un efecto dominó. Nosotros estuvimos en África y había movimientos de solidaridad fría Alex Saad. En Estados Unidos, en la Florida, están generándose los movimientos de fría Alex Saad. En Europa hay un movimiento de solidaridad. Usted lo había planteado en una orientación. El caso de Alex Saad es como el de los cinco héroes cubanos. Nosotros no vamos a descansar hasta que el funcionario diplomático, el compañero Alex Saad, esté libre. Ya basta. Que cese la persecución contra Venezuela. Que cese también la persecución contra usted, presidente. Porque a su cabeza le pusieron un precio. Los Estados Unidos pidieron 15 millones de dólares por usted. No podemos permitir. Baratón me pusieron. Pero no podemos permitir eso, presidente. Lo que están es utilizando la argucia jurídica, lo que se denomina el low faith, para atacar a los pueblos que deciden ser libres. Hoy lo están haciendo con Venezuela, también lo están haciendo en este momento con Nicaragua y con Cuba. Desde acá, exigimos, desde el movimiento de solidaridad, libertad a nuestro compañero que no fue extraditado, fue secuestrado Alex Saad, Free Alex Saad. Free Alex Saad. Free Alex Saad. Free Alex Saad. In the world, in the world, Free Alex Saad. Hablando de la fer, de libros, de denuncias, de verdades, tenemos un libro maravilloso. De España, de la mismo reino de España, futura república de España, llega Aranza Tirado Sánchez. En la fer, Aranza, en la fer, golpes de Estado en nombre de la ley. Bueno, si ustedes me autorizan, bueno, este libro, además, es muy sabroso, yo no puedo leer libros en Internet casi. Tengo 58 años, soy de otra generación. Todos los jóvenes de 30, 35 para abajo leen sus libros en su teléfono o en la laptop o en la computadora. Yo los leo en el libro directamente, ¿verdad? Lo disfruto. Tú no, Raúl. Tú los lees ¿cómo? Ay, Raúl se la da de chamo. Él los lee en digital. Bueno. Nuevo mundo. Hay una confrontación durísima al respecto. Hay una confrontación. Hay una confrontación durísima que hay al respecto. ¿Cómo es la confrontación? Y se encarnan aquí en Venezuela, que es un debate mundial, Raúl Casal a favor del libro digital y María Alcira Matute a favor del libro oficial. Ya le vamos a dar la palabra. Yo estoy con María Alcira Matute. Voto por ella y llamo al pueblo a votar por ella. Bueno, Aranza Tirado Sánchez, bienvenido a la dictadura de Maduro nuevamente. Estoy aquí oprimidísima, obligada a venir nuevamente para, ya sabe usted. ¿Te han hecho daño las esposas que te pusimos? Sí, sí, sí. ¿Sí? Pero bueno, me compensa con los millones que usted me paga y me manda. Ah, correcto. Sí, sí. Para luchar por la república. Claro. Es un estímulo muy grande. Bueno, bromas aparte que ya están muy gastadas. Son chistes, hay que decir, todo esto que dijimos son chistes, son bromas. Hay gente que lo toma literal, igual que las mentiras que se dicen sobre Venezuela, que aunque suenen surrealistas, se toman como literales. ¿Este libro, ¿cuándo lo escribiste, Aranza? Pues, desde finales, mediados, bueno, empecé a escribirlo, lo abandoné para escribir el de Venezuela y lo retomé, una vez publicado el de Venezuela Más allá de Mentiras y Mitos y lo he acabado a principios de 2021 y ha salido, pues, recién este año. Excelente. ¿Qué nos puedes contar del libro, La Fer? Bueno, pues, que espero que sea una herramienta más para desmontar todas las mentiras y las estratagemas que utiliza el imperialismo para atacar a los procesos de cambio, sean revolucionarios o reformistas en América Latina y de una manera, pues, un tanto novedosa en las formas usando la ley para dar unos golpes de Estado pero que no deja de ser la misma estrategia contra insurgente y la misma estrategia de subversión contra la voluntad popular de los pueblos latinoamericanos caribeños que tanto conocen en Venezuela que, por cierto, es el laboratorio preferido de Estados Unidos para aplicar todo tipo de estrategias pues, en este caso de guerra híbrida multiforme. Correcto. Mira, yo abro yo siempre digo desde casi niño siempre decía cosas místicas yo soy muy místico muy religioso creo en todo yo creo en la fuerza de Dios y en la fuerza del hombre del ser humano de la mujer yo digo que los libros hablan y dije voy a abrir para ver qué me dice este libro de Aranza página 52 y me aparece el título el imperialismo judicial yo soy un perseguido del imperialismo judicial usted aparece en ese libro también ah, que bueno ¿verdad? tiene su momento estelar bueno, dice por desgracia mira, dice Estados Unidos como hegemón mundial es decir como potencia todavía dominante todavía en el sistema internacional de la posguerra fría considera que debe hacer algún tipo de tutelaje a lo que sucede en otras partes del mundo más adelante dice en la página 53 para desplegar esta política de influencia e injerencia Estados Unidos cuenta con instituciones propias que llevan a cabo su política exterior tanto de manera pública como de manera no visible todo ello financiado con presupuesto público aprobado por el Congreso bajo el rubro de ayuda externa que se canaliza principalmente aunque no solo por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional la USAID muy conocida el imperio judicial yo puedo decir utiliza como ha utilizado con Alex Satt como utilizó con los héroes cubanos y como lo pretende utilizar contra mí y contra el alto mando político y militar de Venezuela sus tribunales sus fiscalías para acusarnos y convertirnos en perseguidos en el mundo o para promover juicios como ustedes han podido ver promover juicios sobre la base de mentiras y convertir a los victimarios y asesinos en acusadores en víctimas en jueces a los victimarios que asesinaran al pueblo de Venezuela que lo encerraron en las guarimbas que quemaron gente viva convertir a los victimarios y asesinos en jueces en perseguidores el imperialismo judicial pero lo que no saben ellos es que aquí en el pecho tenemos un alma y tenemos una moral que no nos cabe en el cuerpo y no han podido con nosotros ni podrán por ninguna forma de ninguna manera podrán con nosotros jamás jamás lafer lafer yo soy víctima de un lafer internacional así como Lula fue víctima de un lafer brasilero Cristina de un lafer argentino Correa de un lafer ecuatoriano Evo de un lafer boliviano yo soy víctima de un lafer imperial internacional como no pueden hacer lafer en Venezuela porque hay instituciones firmes constitucionales se buscan en el mundo la forma de hacer un lafer contra Maduro para presentar a la víctima de agresiones de ataques de intentos de asesinato y de golpes de estado como el victimario es una batalla por la verdad que más me puedes decir de este libro maravilloso el lafer golpes de estado en nombre de la ley Aranza bueno que demuestra la perversión de este sistema y los límites de la democracia representativa liberal que es una falsa democracia que criminaliza los intentos de democracia socialista o que buscan construir el socialismo presentándose como superior pero que en realidad cuando el capitalismo que de eso se trata el sistema económico está en crisis se impone subvirtiendo sus propias normas es decir no le importa demostrar con este tipo de procedimientos como el lawfare demostrar que no existe el estado de derecho como tal que no existe la separación de poderes y que el poder judicial no deja de ser un poder de clase más que utiliza una ley que en el capitalismo es una ley para defender los intereses de una élite en contra de las voluntades de las mayorías sobre todo de las mayorías de América Latina y del Caribe se fabrican mediáticamente testigos testimonios pruebas falsas como han hecho con Alex Sat no tienen nada contra Alex Sat y están desesperados por fabricar testigos testimonios pruebas desesperados le metieron ocho cargos y tuvieron que retirar a los siete y así se han tratado de fabricar cargos contra nosotros para judicializar la lucha política lo hacen a nivel nacional lo hacen lo hicieron con el comandante Chávez antes de llegar a la presidencia y después lo hacían con nosotros Silvia y yo cuando no estábamos presos nos estaban buscando en la cuarta república eso no se ha escrito eso no se ha dicho cuando no estábamos presos nos estaban allanando las casas y siempre con un testigo falso que llegaba y decía que hay armas y entraban y ponían una pistola ponían siempre con testigos falsos testimonios falsos pruebas fabricadas y face news eso sí en aquella época era en la radio en la prensa en la radio y en la prensa peligrosos grupos terroristas de Hugo Chávez en Caracas planean disturbios cuando nosotros leíamos eso en un periódico llamado El Mundo de la cadena Capriles en su época decíamos vienen por nosotros ya sabíamos que era la campaña previa para justificar o capturarnos encarcelarnos o matarnos como intentaron varias veces matarnos pero gracias a Dios y su protección divina no pudieron así que en la fer es bueno es bueno señor presidente de la asamblea nacional señor ministro comunicador de la cultura señor Alfred Nazaret mejor conocido como Juan Jun Li es bueno poner en la palestra el debate de los la fer es bueno poner en la palestra el debate de la manipulación de la justicia imperial o del imperio judicial creo tú te quedas hasta cuándo Aranza hasta el domingo bueno hay que aprovechar para entrevistas entrevistas en todos los medios redes antes eran los medios ahora es dominante de acuerdo Ignacio Ramonet y yo creo en la palabra de Ignacio Ramonet hoy los medios dominantes son las redes sociales así que hay que dar la batalla en los medios en las redes en las calles y en las paredes muchas gracias Aranza a usted le quería mandar saludos a Juan Guaidó que no sé por dónde anda él te está esperando esta noche para una cena sí no sé es alguien que nos decían en España que era el presidente pero todavía no lo he encontrado presidiendo nada puede buscarlo en el palacio de Narnia que queda en Altamira vale iremos por allá bueno él te está esperando hoy y felicidades y adelante gracias que no están solos que viva la república viva un poquito polémica va a ser esta intervención yo estaba ahora saludando a los invitados y aprovecho para que hablen mire este libro tan hermoso que me pasa Ernesto en su acoso su acoso librero ya le vamos a dar la palabra a María Alcira no primero vamos a dejar que pegue Raúl lo dejamos y después lo aplastamos mire este libro que bello de Eneco ¿dónde está Eneco? está en España Eneco vale Eneco es de origen vasco de origen vasco sí Eneco bueno un saludo para Eneco vivió mucho tiempo aquí en Venezuela vivió así claro Eneco era el ilustrador de toda de toda la prensa popular de resistencia que existía en el país así es así es aquí está este libro de Eneco extraordinario utopía para aquellos en las redes sociales antes uno apartaba los trabajos de Eneco y de otros artistas plásticos como Omar Cruz para ilustrar los periódicos populares que sacábamos en el metro de Caracas yo sacaba un periódico llamado Abrebrecha del movimiento sindical bolivariano y siempre teníamos allí ilustraciones de Omar Cruz ilustraciones de Eneco a mí me enseñó a diagramar en aquella época en el siglo pasado este caballero que está aquí Raúl me enseñó a diagramar yo diagramaba revistas periódicos panfletos afiches bastante bueno teníamos Macintosh 1.2 o 2.0 la primera la primera ¿cómo se llamaba? Macintosh Plus una cosa así una Macintosh blanca amarilla así grande ahí lo hacíamos todo antes teníamos una máquina IBM que hacía los textos uno cortaba los textos y ponía los textos ponte texto mete texto pon texto ahí y los textos después le ponía la foto la ilustración mejor ilustración porque las fotos habían salido mal a veces salían mal uno iba a una empresa que hacía tramado llamado tramado que era tomarle la foto a lo que uno había desgramado y dividirlo en punticos negros y con eso iba uno sacaba la plancha para ponerlo en la imprenta e imprimir me la usé todo porque yo lo hacía todo y hasta tuve una imprenta yo tuve una imprenta Raúl ¿te acuerdas? sí, claro fue un alumno aventajado realmente porque traté de enseñarle a Jorge Rodríguez pero no pudo no, los poetas como Jorge no aprenden así bueno, utopía utopía de verdad trabajos de Eneco aquí me había separado un trabajo bien bueno ¿no? de Eneco aquí está miren cámara aquí está miren el imperio con su rifle disparándole a los pueblos con su estatua de la libertad ¿cuánto dice? nada más esto ah dice más que mil palabras no me quites la cámara aquí está miren el imperio amarrando el mundo dominando el mundo y después secuestrando y torturando secuestrando a uno torturando a uno nos secuestra a todos de verdad es maravilloso una feria internacional del libro verdaderamente es maravillosa todo lo que uno encuentra tenemos un invitado especial que viene de África tenemos muchos invitados especiales está bien que me corrija el ministro de la cultura este lo vamos a bautizar tenemos un invitado especial es el homenajeado nacional a esta feria internacional del libro es escritor historiador ponente orador militante revolucionario filósofo combatiente crítico autocrítico es hombre amigo de los amigos y un batallador especial de varias décadas por la independencia de nuestro país se trata del profesor Vladimir Acosta un aplauso bienvenido aquí tengo su último libro que va a ser bautizado salir de la colonia salir de la colonia el último libro si le han acercado un micrófono al profesor Vladimir Acosta quisiera que nos diera un saludo de verdad es un honor y para nosotros una gran alegría satisfacción espiritual que esta feria internacional internacional del libro en su edición número 17 pueda poner la obra de un hombre como usted un combatiente un hombre humilde batallador con la letra con la palabra con el discurso con la acción como centro de esta hermosa jornada de la feria internacional del libro bienvenido profesor gracias Nicolás voy a ser muy corto porque yo voy a pasar prácticamente toda la semana hablando es decir son no sé cuántos son cuatro libros míos hay cuatro libros míos hay reediciones y está salir de la colonia que es lo último que yo escribí terminado el año el año pasado está un libro que todavía pues siempre tengo mala suerte para esas cosas un libro que es el continente prodigioso que es una reedición que es un examen de los mitos medievales y de la cultura medieval mezclada con la cultura indígena en el proceso de conquista y colonización americana de esos siglos dieciséis diecisiete y dieciocho este libro lo publicó la universidad hace unos cuantos años se vendió se leyó se acabó y finalmente salió para una nueva edición para esta feria es un libro extenso yo solo escribí cosas bastante largas unas seiscientas páginas o algo parecido pero no pudo estar para el comienzo hoy y va a estar prometen eso para mañana si no está para mañana está para mañana pero de todas maneras va a salir en todo caso hay otro libro que es salir de la colonia y ese libro salir de la colonia que es lo más reciente que yo he escrito es producto de una investigación también bastante larga y salir de la colonia plantea no un modelo para salir de la colonia porque algunos amigos han escuchado decir para salir de la colonia no es para nada es una participación mía desde el punto de vista de mi conocimiento mi investigación mi lectura del tema de la historia latinoamericana de la independencia de cómo se perdió de alguna forma nuestra independencia y caímos en manos de los británicos y los franceses y luego vinieron a rematar a rematar la cosa a los gringos que tienen más de 100 años dominándonos aplastándonos y que nos están penetrando a nuestra sociedad ya no sólo por la vía del saqueo los Estados Unidos se han vuelto ladrones pero ladrones rateros todos los días aparece que trataron de sacarle petróleo a un barco iraní que se roban el petróleo de Siria pues son unos rateros chimbos verdaderamente la decadencia de ese país es tremendo entonces no se trata simplemente de eso sino de examinar cómo la penetración de Estados Unidos es una penetración cultural ellos llaman eso ganarse las mentes y los corazones de los colonizados y eso lo están haciendo con nosotros no digo Venezuela con toda América Latina pero me interesa sobre todo Venezuela lo mismo que analicé allí a México Argentina y a Nueva Granada o Colombia es decir penetrando culturalmente con sus valores religiosos con sus valores lingüísticos con sus valores o contravalores de individualismo de egoísmo etcétera etcétera la forma de vida de nuestro continente y de nuestro país eso es lo más penetrante lo más peligroso y ese es uno el tema central con el cual termina ese análisis mostrando que nosotros tenemos si queremos que nuestras luchas populares nuestras luchas por cambiar la realidad nuestras luchas por una sociedad igualitaria justa y democrática si no incorpora el tema de salir de la colonia no tiene muchas posibilidades de éxito hay que empezar por reconocerlo porque la verdad es que creemos que salimos de la colonia en 1825 24 con la batalla de Ayacucho ahí empezó la otra penetración la que tenemos que enfrentar ahora y derrotar ahora y por eso es importante conocer eso reconocer eso y que eso se vuelva parte de nuestra lucha de nuestra lucha cotidiana por la independencia por la soberanía por el derecho a que sea Venezuela quien tome las decisiones que le corresponden si no nos metemos con el tema colonial es difícil que estas cosas puedan avanzar esa es una idea central que está allí para ser discutida no para imponérsela a nadie para ser discutida para ser analizada y esa es la parte central de ese libro está el continente prodigioso está también esos dos libros uno de los cuales usted presidente agarró hace un rato que yo no sé si le va a gustar mucho pero en el fondo en el fondo yo creo que si le gusta porque usted es un jovedor como todos nosotros y allí hablo yo se trata de la risa es un estudio sobre la risa que es uno de los rasgos fundamentales del ser humano y que con la cultura moderna dejó de ser importante en las culturas antiguas la risa incluso explicaba la realidad explicaba el origen del mundo explicaba la vida ahora la risa lo que hace es echar a perder las cosas porque el poder es demasiado serio porque la religión es demasiado seria y meterse a reírse de la religión y del poder es bastante peligroso es bastante peligroso pero hay un análisis de cómo los distintos componentes desde las sociedades de cazadores de agricultores hasta las sociedades medievales y renacentistas examinando autores libros y hay partes del libro que son bastante groseros porque de alguna manera la cultura popular es la cultura de abajo del ombligo para abajo que al final resulta que es lo más importante de nosotros porque lo que está arriba casi no nos enteramos el cerebro a veces lo usamos cuando tenemos un problema serio la respiración bueno ahí está simplemente trece veces por minuto y nosotros ni nos enteramos el corazón cuando nos avise para jodernos porque nos vamos a morir así que se quedan todos ellos tranquilos en cambio el alboroto empieza del diafragma para abajo hay que ver lo que son las tripas hay que ver lo que son el colon hay que ver lo que son los riñones hay que ver lo que es el vaso lo que ves el hígado y todo lo que hay allí cotidianamente que es justamente lo que le da sentido a la vida cotidiana y que nos relaciona con los medios y nos relaciona con los elementos con los elementos del mundo con el calor con el agua con la tierra con todos los elementos de esta manera que allí se hace un análisis de todo eso y es un libro que tiene sus partes por supuesto un poco digamos escandalosas desde el punto de vista que en esas obras generalmente no se deberían tocar estas cosas y yo si las toco allí y enriquece realmente eso entonces está ese libro y hay un ensayo escrito sobre Caracas eso lo publicó la alcaldía la alcaldía de Caracas que son tres momentos de la historia de vida de Caracas eso lo publicó la alcaldía y verdaderamente también se incorporó allí es decir yo voy a pasarme toda la semana conversando ya se dan cuenta que digo que voy a ser corto y no lo soy y voy a terminar de una vez agradeciendo esta oportunidad agradeciéndose al presidente agradeciendo a Ernesto Villegas y a Raúl Casal que han sido verdaderamente solidarios en buscar un camino para la cultura que no sea simplemente el espectáculo sino una visión de conjunto de la cultura y justamente y además entender y entro yo en la polémica también con María Alcira y Raúl Casal que el libro de papel no es que va a desaparecer pero el libro de papel se ha vuelto limitado costoso problemático para el calentamiento global etcétera etcétera y en todo caso los libros hay que conservarlos y leerlos para que los viejos los puedan leer pero es mentira resulta que los libros de ahora son difíciles de leer para un viejo ¿por qué? porque el papel es malo es amarillo no es blanco como antes porque el tóner que se usa es una basura que no es un tóner negro sino gris gris sobre marrón o amarillo difícilmente leer y porque para que los libros no sean tan largos se le pone letra chiquitica letra de notas a pie de página punto 7 punto 8 y quien de que tenga más de 50 años puede leer eso al contrario el libro digital es para los viejos los chamos que tienen 17 años son los únicos que pueden leer eso pero eso se necesita hacer ojo de águila y ojo de águila es un chamo de 17 un tipo de 40 o 50 yo no sé qué es o de burro o de cualquier otra cosa pero no puede leer eso en cambio se pone una computadora que tiene luz por detrás y ilumina el texto que lo pones a 150 o 200 puedes leer el libro con facilidad y después decirle a la gente que tú no lo lees así que eso no sirve pero que tú lo lees escondido y que tú lo lees en libro hay que revisar a los que dicen eso porque de repente primero lo leen en internet y después entonces le echan una mirada a los libros para poder justificar bien termino termino presidente la semana que viene seguramente tendremos oportunidad con los que participen de las presentaciones de estos libros de conversar bien muchísimas gracias gracias de verdad siempre admirable Vladimir Vladimir Acosta que produzca que produzca Vladimir que piense que piense que escriba que edite que edite que edite en papel me gusta demasiado y creo que es una cosa que debemos enseñar a los niños hacia el futuro agarra el libro disfrútalo ábrelo como lo abro yo por ejemplo cuando estaba hablando el profesor Vladimir escritor eminente venezolano estaba yo viendo salir de la colonia este libro salir de la colonia editorial Monte Ávila y editorial Galac que editorial es esta Galac una coedición pero quienes son Galac Julio Santosuoso y Carlos Parra es privada ah que bueno combinadito conversadito y combinadito es patria o muerte correcto como debe ser cuanta gente empresarios privados por miles son patria o muerte con Venezuela ahora es un gran logro de los últimos años aquí está miren el índice bajo la tenaza europea a la colonia española siglos 16 17 y 18 inicio del 19 la colonización británica de la India la colonización española de América es otra cosa y la explica que nos dejó la colonia española sería bueno hacer un debate con los diputados de Vox en España que dicen que la colonización española fue la liberación de los pueblos de América y no fue un genocidio son unos bárbaros los tipos unos bárbaros la mentalidad de los colonizados el difícil e indefinido tema de la identidad el quienes somos y el que somos la religión cristiana católica y papista el idioma español racismo anti indio racismo antinegro y así se va las tareas de la descolonización de nuestros países están crudas tan pendientes son parte de la batalla permanente que hay que llevar adelante igual el libro de lo de arriba y lo de abajo sobre el tema de la risa interesante ¿no? la visión que nos comparte tenemos desde África África del Norte desde Túnez nos llega Mohamed Guitgwa Salam Aleku director del Instituto Superior de Bellas Artes de Túnez bienvenido África en Venezuela Túnez en Venezuela Buenas noches señor presidente yo soy yo soy yo soy émue estoy sumamente conmovido presidente esta noche yo soy contento de haber traversé el océano por venir en este beau país me complace mucho haber atravesado el océano para encontrarme hoy en este hermoso país contento de participar parmi los cuatro Tunisiens a la Bienal Internacional del Sud muy contento de estar aquí con cuatro compañeros de Túnez que vinieron también a participar en esta cuarta Bienal del Sur contento de venir aquí en compañía de un de mis camaradas artistas aquí present Wadi Al-Mhiri y estar aquí con el señor Edmiri que es otro compatriota que también participa en esta Bienal y le transmito los saludos también de mi país y las salidas de dos otros artistas Tunisiens Madame Aisha Fuleli de la señora Fidelli y otros que también le saludan artistas de gran renombre de mi país y nuestro camarada que está bien antes de nosotros aquí que vos conocéis es nuestro camarada Rauf Karay y Rauf Karay quien estaba estuvo también acá un camarada que le conoce bien estamos entonces como decía muy complacidos de encontrarnos hoy entre ustedes y cuando uno está en estas tierras de un país tan importante con una historia tan conmovedora un país militante y resistente y un país también acogedor y quisiera concluir diciendo que el mundo estaría mucho mejor gracias al arte y a la cultura y a la apertura hacia los que donan la vida y el corazón para que el mundo haya mejor cuando se abre a aquellos que sacrifican su vida y que abren su corazón para que el mundo sea un sitio mejor contra todos los que no aman ni la vida ni el amor y que luchan contra aquellos que no aman ni la vida ni el amor una vez más muchísimas gracias señor presidente y gracias por todos y todas las fuerzas vivas que trabajan por el arte y la cultura y el rapprochamiento entre los pueblos y gracias a todas esas fuerzas vivas que trabajan por el arte y la cultura y que hablen su corazón a todos los pueblos que se movilizan en este sentido muchísimas gracias señor presidente salanaleca muchas gracias túnez norte de áfrica viene a venezuela bueno yo le voy a dar la palabra a raúl dimas nicolás casal porque hay un debate hay un debate el libro digital versus el libro físico que es mejor que queremos que quieres tú raúl que piensas tú raúl por favor bueno presidente la verdad es que es un debate que nunca se va a acabar no es que sea bizantino ni nada por el estilo solo que son dos plataformas dos formatos que van van juntos uno no está por encima del otro con el libro de papel que hemos trabajado con las diferentes editoriales del estado como monte ávila el perro de la rana biblioteca yacucho hacemos un gran esfuerzo en publicarlo en papel pero también lo hacemos en digital porque con digital podemos ir mucho más lejos podemos llegar mucho más rápido a otros lugares y eso nos permite a nosotros en estos momentos de pandemia punto a favor de Raúl en momentos de pandemia poder tener mayor distribución yo soy el árbitro mayor distribución primer round punto a favor de Raúl ahora María Alcina Matute adelante bienvenida María Alcina un aplauso para esta compañera bueno presidente sabe que Isidoro Duarte mi esposo dice que un libro no ha nacido hasta que no ha sido publicado en papel de acuerdo punto a favor de María Alcina va a empate uno ve la feria instalada es una feria pequeña pero con muchísimo corazón con muchísimo entusiasmo y entonces piensa que es una feria que se parece al país invitado un país que sufrió Vietnam el embate de un gigante y que lo venció cuando nadie pensaba que lo iba a vencer yo siempre le digo a Isidoro que como es sureño no entiende cosas que solo los caribeños entendemos y yo le digo Isidoro no te pongas triste el libro ha sido herido se sabe por la guerra económica por el bloqueo han cerrado librerías han cerrado distribuidoras se ha podido hacer menos de lo que podíamos hacer en otras épocas por muchas razones pero nosotros vamos a renacer y vamos a vencer como venció Vietnam eso que la gente el mundo creía que no iba a suceder yo siempre le digo ten paciencia ten paciencia que nosotros vamos a vencer prueba de eso es que esta feria es un poquito más presencial que la del año pasado vamos avanzando estamos vacunados vamos saliendo de este bicho horrible que es punto a favor dos a uno lleva pero fíjese fíjese algo Raúl y Vladimir que se la pasó sí que el libro digital que falta a ti no lo puede ver un libro de papel porque se enloquecen quien es el libro de papel punto a favor yo quiero dos quiero uno para tenerlo sin abrir y otro para tenerlo para leerlo el libro de papel nos da privacidad el libro digital cuando uno baja un libro digital ya los grandes poderes fácticos saben que uno bajó el libro digital porque página va que libro leyó que libro compartió no hay ningún apuro para la lectura no importa la rapidez lo que importa es leer y hay un estudio reciente que se ha estado divulgando que dice que el libro digital no nos permite concentrarnos a profundidad punto a favor cuatro a uno no sé esto va a terminar muy mal cuatro a uno Vladimir Acosta siempre reclama la fragmentación en la imagen de la televisión cuando uno ve las pantallas uno ve un mensaje por aquí una barrita que va corriendo con otro mensaje otro que ya venimos con tal cuestión y eso a uno le impide concentrarse en un discurso permanente un discurso profundo así como nos fragmentan la pantalla de la televisión nos quieren fragmentar el libro la lectura así que no hay ningún apuro no hay ninguna necesidad de curso de lectura veloz no hay ninguna necesidad de pasar el libro inmediatamente el libro requiere serenidad de modo que a mí me agrada que exista el libro digital porque como decía el homenajeado del festival mundial de poesía Antonio Trujillo bueno yo no sabía que esta resistencia iba a ser tan entretenida esta resistencia que hemos tenido contra el imperio contra el coronavirus nos hemos ido pasando libros porque no podíamos ir a las librerías porque no se podían publicar pero como vamos venciendo el coronavirus vamos venciendo también esas limitaciones y llegaremos nuevamente a ser el país que hemos sido floreciente con miles de librerías abiertas llenas de libros de Venezuela y del mundo y nuestros autores estarán presentes en las ferias del mundo y nos volveremos a preguntar como es que Venezuela no es el país invitado de honor de la feria de Guadalajara de la feria de Bogotá de las ferias internacionales del libro yo me imaginaba cuando usted entró yo decía que pensará Perla Suez Argentina que pensará Elena Villar Española que pensará Arancha Tirado Española que pensará el compañero de África que pensarán los hermanos vietnamitas de ver un presidente que está echando broma allá que vino a tocar tambor que está bailando cuando tenemos tantos problemas es que nosotros somos así porque yo soy atea presidente pero yo creo en el creo de Aquiles Nazoa creo en la amistad como el invento más bello del hombre y creo en mí mismo porque sea que hay alguien que me ama así que Venezuela es como es porque Venezuela cree en sí misma como país y por eso yo estoy segura y a veces me dicen pero tú estás loca tú tienes años diciendo eso sí estoy segura de que el libro va a vencer y me encanta que Vietnam sea el país invitado de honor porque el conocer la historia de Vietnam el conocer todos esos pequeños capítulos que lo han hecho el país que es hoy nos va a dar pistas para saber cómo vamos a salir de la crisis del sector libro que a pesar de la crisis a pesar de los errores humanos que se hayan cometido a pesar del bloqueo y a pesar de todo el ataque que Estados Unidos nos ha hecho cuyo uno de los más heridos ha sido el sector libro vamos a salir adelante así que yo invito a todos a conocer esa historia yo confío en la palabra de usted presidente Isidoro me dijo dile al presidente Isidoro no vino hoy pero me mandó un mensaje ayer el presidente que para para él es un hombre para el cual la calle es una mosca es un hombre grande y él nos prometió que él se iba a encargar de solucionar el problema del sector libro va a ser difícil lo sé pero lo vamos a superar como hemos superado en 20 años todos los problemas más horrendos y hemos salido adelante así que yo creo que creo en el libro de papel y creo en el libro digital pero solo como complementario no como principal punto a favor termina mandando 5 a 1 ahora viene el último ínim la última oportunidad del magallanes ¿tú eres magallanero? de los tigres de los tigres naguara yo nunca había conocido a alguien de los tigres en mi vida nunca caraquistas había conocido ¿verdad? ahora tiene oportunidad en medio de que a uno le están cayendo esa palo compadre en el último ínim 5 a 1 Raúl es un hombre que sabe remontar vamos a ver hay argumentos pro contra a favor argumentos sobre el debate ¿qué prefieres tú? el libro digital o te gusta más el libro físico libro digital versus libro físico después yo doy mi opinión Raúl Dimas Nicolás Casal bueno presidente la verdad los argumentos de María Alcira todos son convincentes son demostrables no hay problema con ello el asunto está que en lo digital en lo digital podemos llegar podemos desbloquear es decir el bloqueo que nos tienen nosotros podemos desbloquearlo con el libro digital los libros de Vladimir Acosto los libros de Montevil Editores en este momento están siendo digitalizados para estar en las librerías del mundo cosa que antes no podía estar y ahora está en grandes consorcios de esas librerías que muchos detestan pero que de ahí podemos penetrar en esos lugares en esas mentes con esa literatura que es la literatura nuestra entonces el libro digital llega mucho más lejos lo que yo no puedo leer hoy aquí porque no nos me lo permite el imperio lo puedo leer por lo digital porque lo puedo conseguir libre porque hay sectores grupos de de muchos que se encargan de digitalizar los libros y puedes leer a China Mieville por ejemplo no lo conoce ¿verdad presidente? es un escritor de ciencia ficción bandosao es un escritor de ciencia ficción tan interesante como ese libro que usted ve allá que es que es pionero de la literatura venezolana la ciencia ficción es decir hay un mundo abierto hay un mundo por delante no hay no hay dogmas en este sentido yo no tengo ni con quedan 10 segundos no tengo dogmas están perdiendo 5 a 1 por lo tanto el libro digital y el libro de papel siempre van a sobrevivir declaro ganadora a María Alcera Matote por paliza compadre si fuera fútbol sería Barcelona 5 Real Madrid 1 yo soy del Barcelona perdón yo soy del Barcelona también a pesar que se nos fue Messi pero a pesar soy del Barcelona soy culé como le dicen bueno Ernesto Villegas tiene una apreciación ustedes saben que después que termina el juego vienen los comentaristas vamos a que dice Ernesto presidente estamos en un momento de transición entre el libro físico y el libro digital de convivencia de ambos formatos yo quiero salir aquí en defensa de Raúl Casal no porque no le tenga un gran amor a María Alcera sino porque a la vez de que él defiende el libro digital es el gran responsabilidad de que en esta mesa tengamos más de 100 libros físicos editados en la República Bolivariana de Venezuela es una contradicción Raúl Casal rescató de unas cajas que teníamos en los almacenes del perro y la rana unas imprentas que teníamos años por activar y gracias yo quiero que me lleven a ver hoy la tenemos operativa Raúl yo quiero conocer todas las imprentas que nos tomemos unas 3, 4 horas porque yo soy impresor yo tuve mi impresora Oxet y yo personalmente la manejaba Raúl lo recuerda yo manejaba la impresora todo desde el diseño hasta la entrega del impreso lo sabe Jorge Rodríguez que mandaba imprimir cuando era presidente de la Federación de Centros Universitarios mandaba imprimir con seguridad y tiempo todo lo que me mandaba Jorge Rodríguez sabe que yo entregaba los trabajos a tiempo Vladimir los trabajos a tiempo los entregaba era impresor luego me convertí en obrero del metro en conductor de autobús pasé de la impresión al autobús y del autobús pasé a la cancillería me nombraron canciller y después dicen que soy presidente no es seguro Aranza dicen que soy presidente bueno me parece muy bien la defensa que ha hecho Ernesto fíjense ustedes vamos a continuar aquí es muy importante la edición yo creo de verdad que son complementarios yo creo que es complementario y todos los días lo demuestro en el gobierno bolivariano todos los días imprimimos muestra de eso son las 100 ediciones nuevas que estamos presentando yo creo que es el país que más imprime ediciones masivas para el pueblo ediciones masivas pero a la vez todos los días estoy en mis redes sociales recomendando publicando de verdad yo me pongo a pensar bueno yo tengo millones de seguidores en twitter en instagram en facebook que es donde uno puede publicar hasta donde yo sé instagram facebook twitter y yo todos los días hoy publiqué el cancionero de la primera ayer publiqué el libre el crimen la tortura y el crimen político de david nieve todos los días publico libros nacionales internacionales ahora me voy a dar el gustazo raúl a pesar de que perdiste por goleada 5 a 1 me voy a dar el gustazo como dirían en madrid de publicar todos estos libros en el transcurso de las próximas semanas para que la gente conozca estos libros y aquí les quiero presentar al otro homenajeado presente aquí jose vicente rangel homenajeado y aquí está su libro está su hijo jose vicente rangel avalos el pepe rangel de petare también un gran lector buen intelectual un hombre de verdad hijo de su padre sin lugar a duda pepe rangel es hijo de su padre así lo creo jose vicente bueno jose vicente fue entrañable para nosotros tuve la fortuna en la vida de estar muy cerca de él de jose vicente muy cerca como diputado cuando era vicepresidente de la república y luego siempre cultivamos cuando fui canciller era mi consejero diario jose vicente quien fue canciller de chávez el primer canciller del comandante chávez jose vicente fue el primer canciller de la revolución bolivariana muy cerca miuller rojas perez arcay jose vicente rangel los tenía al lado todos los días escuchando debatiendo con ellos y luego cuando el comandante chávez me dejó en esta misión en esta tarea conté con el apoyo con el apoyo leal diario de jose vicente rangel para todas las batallas que di hasta el último día en que él vivió y cambió de paisaje me mandaba escritos cartas alertas críticas me llamaba por teléfono me decía cosas comentaba discursos eventos me mandaba confidenciales notas confidenciales al cierre por ahí gritaron mi nombre un niño ahí está otra vez y nadie usted se mueve para ver quién es ah papá lucas llama a su padre jorge rodríguez y jorge rodríguez se mueve rápido jose vicente rangel en resumen lo sentía yo como un padre padre protector leal con la trayectoria que tenía de 60 años de lucha él no se le alimentó el ego no se le subieron los humos no me veía con desprecio porque hay una izquierda que me vio desde el primer día con desprecio ahí está ese obrero bruto maduro el bruto hay una izquierda que también pequeñita sectaria intelectualoide que me vio maduro el bruto es un bruto no le gusta leer estudiar es bruto y todos terminaron en la derecha se fueron del bruto maduro a la derecha ilustrada todos terminaron de rodillas en la derecha en Guaidó que triste que triste que triste podríamos cantar un tango que triste que triste todo verdad pero aquí está pues este hombre que no presume de brutalidad pero tampoco presume de inteligencia solo que estoy dispuesto a batallar y a guerrear lo que me toque en la vida guerrear y guerrear y siento en mi corazón Pepe que José Vicente está con nosotros y me siento feliz que la feria internacional del libro de Venezuela edición número 17 en este año 2021 sea en homenaje a José Vicente Rangel Pepe adelante el Pepe de América presidente le agradecemos yo vine acompañado de mi hermana mi esposa mi madre no pudo venir pero le agradecemos mucho este homenaje que usted le está haciendo a José Vicente Rangel y ese reconocimiento de ese hombre luchador y batallador que usted acaba de mencionar y ese libro resume bueno tuvo más de 20 años en la televisión y ahí mi madre quiso resumir y colocar las editoriales de sus programas y es muy interesante inclusive ella por intermedio mío le manda muchos editoriales hoy día a usted y donde nos damos cuenta de la actualidad de los editoriales de José Vicente nos damos cuenta que históricamente han sido las mismas políticas del imperio americano contra Venezuela han sido las mismas políticas de los gobiernos colombianos contra Venezuela en las agresiones las políticas que han tenido los partidos de la derecha los partidos de la derecha han sido la misma política que han venido siguiendo por años y año tras año y como han como han no solamente contra usted sino también contra Chávez como 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 se han expresado en esa forma tan grosera hacia su persona y la del presidente Chávez también nos damos cuenta inclusive usted acaba de comentar como esa izquierda lo despreció usted y bueno llamándolo camionero como que si que se iba a perder con eso un hombre obrero trabajador fuimos diputados nosotros en el antiguo congreso aquí se te olvidó mencionarlo cuando existía la cámara de diputados y la cámara del senado fuimos diputados juntos y tú eras el jefe de la fracción parlamentaria y todas las noches iba para tu despacho a conversar fue muy interesante tiene buena memoria Pepe hace 22 años sí y a Chávez esa misma izquierda presidente nunca entendió y nunca reconoció y nunca le pasó de que un hombre que venía de las fuerzas armadas podía levantar las banderas del socialismo ¿no? nunca le pasó eso y esa izquierda nunca lo entendió como nunca lo entendió contigo tampoco y entonces es muy importante todo este homenaje en este resumen de este libro y todos los libros que tú has mencionado también porque nosotros tenemos estamos viviendo un proceso revolucionario que tú con este gesto de la publicación de estos de esta cantidad de libros para que la gente lea nosotros tenemos que leer y nuestro pueblo tiene que leer porque en la lectura de todos estos libros es que nosotros podemos fortalecernos ante el imperio americano y ante todo este acoso que tiene contra nuestra patria es importantísimo que nuestra gente de nuestras comunidades de nuestro partido de nuestras UBCH estén claros y estén instruyéndose lo que es el socialismo y lo que es el camino del socialismo que tan duro ha sido para nosotros conquistar esa vía y conquistar esos sueños tan bellos y tan hermosos que tenemos de nuestra patria por eso lo importante es la cultura que nosotros podamos tener y podamos seguir todos los días enriqueciendo esa cultura que siempre nuestro presidente Chávez se empeñó y dijo tienen que leer y nuestro pueblo tiene que leer y es la forma que nosotros podamos fortalecernos como dije anteriormente ante el embate norteamericano si no si no seríamos un proceso vacío y aquí hay y aquí nos estamos enfrentando a dos sistemas el sistema capitalista y el sistema socialista y eso es lo que estamos defendiendo presidente excelente el Pepe de América de Petare para el Mundo Pepe Rangel y para agregarle un detalle sobre el libro yo desde que nací mi padre fue un gran lector un gran lector sin lugar a dudas y de una biblioteca es gigantesca milenaria exacto y yo lo vi a él acariciando los libros sintiéndole el papel sintiéndole el formato subrayando los libros subrayando poniéndole asteriscos corchetes entonces eso difícilmente uno lo puede hacer con una computadora entiendo pero por favor dejen quieto a Raúl vale tampoco podemos ensañarnos contra él solo puedo decirles que también en el digital se subraya como dicen los abogados denegada su alegación bueno un aplauso a José Vicente Rangel y a Pepe Rangel su hijo líder de los pueblos de Petare líder de Petare José Vicente Rangel de los pueblos y lucha camina anda con la gente abrazado impresionante porque es un joven educado por su padre hijo de su padre de verdad entrañable me consta lo entrañable que fue con su padre y lo entrañable de José Vicente con su hijo entrañable y Pepe se convirtió en líder de los barrios de los pueblos Pepe fue candidato cuando se podía ser candidato hasta dos veces elección más reelección ¿se acuerda? entonces él fue candidato en el municipio Sucre en Petare un municipio que había tenido siempre aunque tiene los barrios de Petare tiene los sectores de clase media mis vecinos del Marqués de Altamira etcétera y en general había tenido siempre mayoría opositora Pepe ganó en el año 2000 y el 2004 no se presentó después porque no se podía reelegir con la enmienda que se hizo volvió a presentarse y el pueblo de Petare lo hizo otra vez alcalde es un hombre también de letras Pepe Rangel de Petare fíjense ustedes aquí hay un libro que editó la el fondo editorial William Lara de la Asamblea Nacional José Vicente Rangel ejemplo de lucha 12 discursos de José Vicente Rangel desde que fue nombrado canciller hasta nuestros días 12 discursos eminentes vitales bueno excelente también fíjense tengo un libro de frazo 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 es un libro de las fotografías de frazo se llama Chávez yo te vi las fotografías de la campaña electoral del año 97 y 98 verdaderamente colorido impresionante el Chávez de la calle el Chávez pueblo ese Chávez que dice Pepe también fue subestimado por una izquierda de caviar por una izquierda prepotente egocentrista pero que el pueblo lo abrazó y lo amó y la izquierda verdaderamente revolucionaria que quería cambiar al país lo apoyó con toda su fuerza aquí está el Chávez construyendo ejércitos de pueblo aquí está hay fotos de todas mira de todas las etapas fotos de fotos impresionante de verdad para recordar mira esta foto frazo mira quien estaba detrás de del comandante Chávez aquí este fue el día 2 de febrero 1999 1999 el día en que se juramentó como presidente ah que tal que tal co ahí está el comandante Hugo Chávez detrás está Henry Ramos Alub quien era el jefe de la fracción parlamentaria de acción democrática y ya era secretario general de ADE 2 de febrero 1999 atrás está el general Martínez Morales verdad ahí está saludando parte de los invitados internacionales Ramón J. Velázquez de espalda y quien está al lado ese muchachón de 36 años jefe de la fracción parlamentaria del movimiento quinta república Nicolás Maduro Hugo Chávez mi pupilo Enrique Caprila Radofsky Enriquito dale dale que tú puedes 2024 dale si hay camino Enrique 2024 presidente de la república Enrique dale que tú puedes muchacho cuenta con mi apoyo puedo ser tu jefe de campaña miren la foto todo lo que acabo de decir Aranza es puro chiste es broma porque tú sabes que la derecha no tiene sentido del humor Enrique Capriles Radofsky era presidente de la cámara de diputados nos reuníamos todos los martes a las 7 de la mañana era diputado del partido COPEI del partido verde lo eligieron diputado por el Zulia aunque Capriles nunca en la vida ha ido al Zulia bueno había ido perdón en aquella época no conocía al Zulia pero encabezaba las listas en el Zulia y quedó diputado Capriles mi pana Capriles ahora está haciendo campaña tiene candidatos en todo el país voten por los candidatos de Capriles ese es el futuro de Venezuela bueno Frazo ¿qué te parece mi hijo? muy bien presidente frazo quítate la máscara te quiero ver la cara frazo no presidente si ¿a quién? chamo te ves joven vale no se te ve ni una ruga frazo porque no estoy en digital presidente realmente estoy en los papeles que llaman este presidente en una oportunidad cuando yo llegué a Caracas que lo conocí a usted en una imprenta por allá por el valle que nos presentó ese gigante también gran amigo David Nieves yo me acuerdo que le dije Nicolás sigue ahí que vas bien seguramente igualas a Miguel Ángel Capriles era otra situación pero presidente primero para dar una respuesta breve yo sí creo en el sabor del papel porque cuando uno leía un periódico antes que la tinta era de agua se te quedaban las manos entintadas aquel olor te llevaba otra cosa creo mucho en eso todavía a esta edad no me da para irme a meterme en lo digital ahorita estoy viendo un libro de García Márquez sobre la biografía de García Márquez que tiene 800 páginas hasta el peso del libro genera una relación importante entre el lector así que Raúl este me va Raúl de todas maneras yo aspiro que tú me imprima los 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 30 mil libros que me dijiste y no me los pongas digital ahorita le iba a decir sí los 30 mil libros presidente y ese libro no es más que una cronología tiene el prólogo de José Vicente Rangel se lo decía Pepe a mí me unió una amistad increíble con José Vicente desde que fue candidato presidencial recorrí con él el estado Anzuate y gran parte del país soy amigo de Ana amigo de Pepe amigo de su hija mira pero que estoy descubriendo en esta foto a alguien que yo conozco a quien vamos a ver a miren aquí pon la foto adivinen quien es este que está aquí vamos a ver se ve bien la foto no porque aparece ok déjame acercar más aquí quien es este ese es diosgado no coge porque lo vas a decir vamos a hacer un concurso si metí la foto pero presidente el que adivine le regalo un libro físico cerca a la cámara a esa foto ¿puedes? si como no a esa parte de la foto el camarógrafo no puede más y tú vámonos con otra cámara miren quien tengo aquí vale miren quien tengo aquí vente cámara ahí está la cámara pues ajá ajá acércalo diosdado cabello rondón con cabello ahí si es cabello diosdado con cabello se lo ganó María Chira vale bueno para que ustedes vean lo importante bueno Frazo te doy las gracias no sabía que el prólogo era de José Vicente muchas gracias Frazo presidente y es una cronología de ese Chávez que todavía muchos jóvenes no conocen ese Chávez del año 1998 el Chávez del 94 saliendo de la cárcel el Chávez que recorrió el país que así como el libro de papel fue tocando pueblo a pueblo gente a gente y vinculándose desde el punto de vista más humano esa realidad del Chávez joven de las caminatas presidente de Katia Petare tenemos otra bueno ese hombre que nos dejó esta memoria este libro es infinito en sorpresa si mira esta foto que buena chicos la foto de Chávez recibiendo el apoyo del PPT el partido patria para todos cuando Aristóbulo era líder fundamental del PPT mira esta foto yo no sé por qué sale así rara la foto déjame ponerla más derecha encuadra tú vale encuadra bien mira esta foto vale Aristóbulo mira Dios mío que gente tan entrañable hay fotos suyas presidente allá en el desfile la noche que el presidente tomó posesión cuando estábamos en el paseo de los ilustres ahí tú sabes quién anda caminando por ahí abrazando al presidente Vladimir Villegas también Vladimir era chavista chico gracias a Vladimir logramos el apoyo del PPT porque Vladimir Villegas fue el que propuso el apoyo del PPT a la candidatura de Hugo Chávez porque dentro del PPT querían apoyar la candidatura de Pablo Medina y Vladimir trabajó conmigo en secreto nos reuníamos con Chávez en secreto en el atillo en un restaurante allá en el atillo nos reuníamos Vladimir Hugo Chávez y yo durante horas y conversábamos y Vladimir era más chavista que yo Vladimir Villegas a la una presidente y Vladimir fue el que aprobó la librería mediática en el canal 8 cuando fue presidente del canal 8 bueno Vladimir vuelve vuelve Vladimir a tu casa mira esta foto chica mira Silita mira que bonita es Silita vale siempre que bonita es Silita parece una actriz de Hollywood si con Fidel y eso eso fue en el paseo de los próceres el 2 de febrero el día de la toma de posición del comandante Hugo Chávez de verdad que yo me interesé mucho que la que mejor quedara ahí fuera Silia ajá no era muy difícil lograrlo no era muy difícil mira esta foto con el comandante presidente Daniel Ortega Saavedra mira Daniel Daniel mira mira Silita es una actriz de cine donde vaya donde vaya Silita es una actriz de cine y yo soy una actriz un actor de la villa del cine así es mire presidente y termino con algo le comentaba una anécdota que está allí en el libro porque al final hay una foto comentada que yo le dedico este libro así cuando usted me decía ahorita y tú me amas al amor que yo sentí y siento por Hugo Chávez cuento esta anécdota llegaba a Uruguay un buen día y José Jesús Gómez me permitió conocer ahí cerca de la plaza Cagancha en Montevideo a Mario Benedetti tuve horas le regalé un libro del Caracaso el libro de la Guajira y el hombre serio hasta que le dije yo fui el fotógrafo del comandante Chávez y empezó y me dijo si ves a Chávez tú ves a Chávez y me dijo si lo veo dile que ya no pertenece a Venezuela que le pertenece al mundo y a libertades democráticas del mundo pero dile que Mario Benedetti lo ama yo dije bueno yo también lo puedo amar si lo ama Benedetti yo también lo puedo amar bueno presidente agradecido y bueno estaremos bautizando el libro no Raúl ese libro de papel lo estaremos bautizando con unos cd para que la cosa vaya digital pegada ahí Raúl me dijo que era el último editado ah ese no ese es de Mario Elchira muy bien ahora estaremos bautizando todos estos libros todos estos libros vamos a hacer un bautismo multifloral en ráfaga verdaderamente porque la feria del libro de Venezuela se tiene que vivir como una fiesta popular atrás quedó la cultura elitesca excluyente hoy en Venezuela hay una revolución que pone en el centro el ser humano en el centro de todas las políticas y prioridades y que entiende la cultura y el derecho a la lectura como un derecho humano por eso es que nos sentimos tan felices nos sentimos en una fiesta aquí tengo otros libros también el corrió apureño estudio antología y vocabulario de Cristóbal Jiménez el llano venezolano interesantísimo hablando de apure botalón de luna de Guillermo Jiménez leal cualquier poema que se lea una noche caminando a las orillas de la laguna me topé en el cielo claro con un gajito de luna gajo de luna escondida en las pencas de la palma pinta de amor el camino que es el color de mi alma con un gajito de luna me dicen que el arenal tiene la panza lebruna visítame paraulata si es muy temprano mejor ceniza y miel trino y pluma al pecho de un cantador topo chal pan y nobleza con la blandura del llano entre el sartén y los ojos don queso buscando el rayo al pecho de un cantador los aires de la bandola buscan un tono mayor los poemas de la pure botalón de luna un trabajo extraordinario también para que se vea en el mundo el habla venezolano de isabel rivero de armas no se si isabel esta presente obra editada precisamente por la editorial monte avila tremendo pues hablando trabajando sobre el habla venezolana aquí hay una novela sobre alberto lo vera mártir mártir de venezuela bracamonte me dicen que es extraordinaria raúl me dice que es extraordinaria sobre la vida de quien tenía el seudónimo de bracamonte cuando fue capturado torturado lanzado al mar y asesinado en el año 1965 por la policía política del régimen del punto fijismo aquí está Igor Delgado señor última página crón y cuento que me dice raúl de esta edición que me cuentas bueno Igor Delgado como su padre Cotepa Delgado tuvo es su hijo Cotepa Delgado su padre es periodista es cuentista la verdad que ha fusionado el cuento y la crónica en este libro y son artículos cuentos crónicas que han sido publicados en Ciudad Caracas así como ese libro que usted tiene en sus manos presidente huayca la respondona una visión feminista mostrado de una manera sencilla para comprender comprender los avatares y la lucha que tiene la mujer en este mundo bueno en la edición de este libro de esta artista plástica huayca verdad mira aquí está los derechos no te obligan las derechas si de huayca bueno aquí tenemos una maravilla de verdad tantas cosas no los terminé de saludar a todos vamos a saludarlos Elena Villar Aranza Tirado también de España llega Omar Diallo editor bueno está nuestro gran amigo Ignacio Ramonet yo quiero que Ignacio Ramonet nos dé su saludo porque él siempre trae buenas nuevas para Venezuela su opinión sobre el libro digital su opinión sobre la cultura y el florecer de Venezuela en este año 2021 hay un florecer Ignacio bienvenido querido amigo presidente un inmenso placer como siempre estar aquí en Venezuela y poder saludarlo este no tres consideraciones sobre la feria del libro primero bueno mi admiración hacia tanto Ernesto como Raúl por haber conseguido publicar en este año de pandemia más de cien libros más de cien títulos es una proeza editorial excepcional a nivel internacional evidentemente en razón de la pandemia en razón de las dificultades que ha habido muchos países han tenido dificultades para encontrar el tiempo el momento el papel el financiamiento de poder lanzar cien títulos usted presidente ha estado citando varios libros y hemos visto la variedad extraordinaria de autores de temas de este de de formatos que acabamos de ver esto es una proeza que conviene saludar y yo realmente lo hago con inmenso placer y expresando mi admiración la segunda consideración es sobre el lugar que se ha elegido para la feria este año este bellísimo digamos ejemplo de arquitectura en el seno de la asamblea nacional que también es una manera de recordar y usted lo decía al principio de recordar lo que aquí está en juego en Venezuela que está en juego evidentemente precisamente la democracia aquel desafío que usted le lanzó al presidente de Uruguay y al presidente de Paraguay que era un desafío en torno al tema democracia o no democracia y es más democracia la república bolivariana de Venezuela o más democracia la república globalizada de Uruguay tal como la gobierna el presidente de la calle o la de Paraguay tal como está gobernada hoy día entonces aquí este lugar que es el lugar de la democracia venezolana que el libro esté presente aquí también me parece un signo muy importante sobre la articulación entre libro cultura y democracia y la tercera consideración que considero que es muy importante es que no hay tantas ferias del libro en el mundo que sean no ferias del libro en el sentido abstracto sino ferias del libro yo diría calificándolo de libro político esta es una feria del libro político y todos los ejemplos que usted ha citado empezando por evidentemente la fraternidad con Vietnam Vietnam vencedor no de un imperio sino vencedor de tres imperios vencedor de Japón vencedor de Francia y vencedor de los Estados Unidos pero además todos los libros que se han citado aquí tienen una dimensión política extremadamente importante y los autores o autoras que están aquí reunidos y reunidas son también autores que tienen una visión política de la cultura por consiguiente el hecho de presentar esta feria en este contexto de hoy me parece extremadamente importante última consideración no creo que haya una feria del libro en el mundo al que el presidente o la presidenta de la nación le consagre tanta importancia tanto tiempo de su persona tanta yo diría también humildad en términos de lectores como lo ha hecho usted presidente creo que es una lección en particular para quien visita Venezuela para quien está viendo en el mundo entero esta emisión de ver que aquí el principal mandatario del país viene a ponerse como lector a escuchar a los autores y a las autoras esto me parece también que es un rasgo extremadamente importante por consiguiente tres consideraciones y una puntuación muchas gracias presidente aplauso Ignacio como está nuestro amigo Miguelón bien mi saludo a Miguelón desde aquí en República Dominicana aquí lo estamos esperando a Miguelón bueno fíjense yo quisiera Ernesto fíjense se están pintando dos obras de arte en simultáneo con la inauguración de esta feria internacional del libro edición número 17 aquí en Venezuela República Bolivariana Caribeña Suramericana Amazónica Andina aquí estamos dos obras de arte Ernesto comenta los artistas esta obra de una joven vietnamita con un libro en la mano y esto de una joven afro-venezolana contenta contenta la joven afro-venezolana contenta y muy atenta a todo lo que se está diciendo aquí miren esa belleza esa mirada ese peinado y la joven vietnamita aquí en los pasillos de este museo al aire libre que se ha convertido el Palacio Federal Legislativo yo quisiera que el presidente de la Asamblea Nacional doctor Jorge Rodríguez quien es poeta escritor laureado con varios premios incluyendo el premio del cuento del diario El Nacional en el tiempo que era nacional no era nazi-onal en la época de Miguel Otero Silva tuvo a Jorge Rodríguez allí yo quisiera que Jorge bueno con su vena de poeta nos diera su apreciación sobre esta edición conjunta de la Feria Internacional del Libro del Festival Mundial de la Poesía y de la Cuarta Bienal del Sur muchas gracias presidente por dejarnos venir acá no presidente el agradecimiento es nuestro por el fabuloso exorcismo que se está protagonizando el día de hoy aquí aquí por cinco años reinó la estulticia la ignorancia reinó el sentido de ausencia de patria reinó la violencia reinó la maldad y a pesar de que se ha dado un proceso muy importante de rescate del poder legislativo y de rescate de la institucionalidad de la asamblea nacional hoy se le está dando el puntillazo a través de un atentado con libros a quienes pergreñaron la violencia en esta asamblea nacional yo cuando lo veía usted mostrando tantos ejemplares de los libros que se están presentando aquí el día de hoy pensaba que los primeros días de nuestro ejercicio aquí en la asamblea nacional tuvimos varias amenazas importantes de atentados con bombas contra este mismo edificio justamente allí en esa fuente amenazaron con colocar un aparato explosivo desde Colombia así es Iván Duque desde Colombia preparando atentados terroristas contra Venezuela lo denunciamos en su momento correcto y hoy justamente estamos haciendo exactamente lo contrario la única manera de lograr la libertad verdadera la libertad absoluta es la libertad de poder decidir y de poder discernir a través de la lectura y a través de los libros y cuando usted presentaba el libro de Arantxa relacionado con el llamado Loafer yo creo que a lo que se refiere principalmente permíteme que opine sobre eso presidente es a el reinado de la hipocresía en el planeta como quienes son los principales agresores en el mundo y en el planeta entero tratan de erigirse como defensores de una supuesta libertad que la única libertad que defiende es su libertad para atacar a otras personas y fíjense como por ejemplo mientras un hombre cuyo único delito fue sortear el bloqueo brutal que el imperialismo norteamericano tiene contra Venezuela para que pudiera llegar a Venezuela alimentos para que pudieran llegar a Venezuela medicamentos para que pudieran llegar a Venezuela insumos me refiero a Alex Sapp está en este momento secuestrado por el sistema político de los Estados Unidos pero en contrario un asesino un criminal llamado Enzo Franchini que colocó combustible a una persona que había cometido el grave delito de tener el color de piel que tenemos las venezolanas y los venezolanos que tenía apariencia de chavista en el este de la ciudad de Caracas ese asesino lo roció con gasolina y le prendió fuego está siendo protegido hoy en la que se supone es la cuna del humanismo del planeta que es en Europa que es en España ese señor está protegido en España ese asesino hay múltiples videos que refieren que él fue quien asesinó a Orlando Figuera y mientras tanto un protector de la vida de los venezolanos y las venezolanas como es Alex Sapp se encuentra secuestrado yo creo que por eso son tan importantes la presencia de los libros y por eso se utilizaron solamente para la corrupción en las editoriales del Estado y como han florecido por ejemplo en el film de hoy yo dudo mucho que haya editoriales nacionales editoriales del Estado que puedan presentar 100 nuevos títulos como están presentando hoy el ministro Villegas y Raúl y termino con una basa porque yo tengo que opinar presidente sobre el libro yo sé que ya ganó el libro de papel no, ganó no por paliza por paliza sí, noquearon noquearon no disimulemos la cosa por favor noquearon a Raúl pero es que yo creo que le hizo swing a una bola baja Raúl ahí yo voy a hablar a favor del libro digital por una razón muy sencilla cuando uno viaja tiene que viajar con 5, 6, 8, 9 libros de papel y eso aumenta el peso de la maleta pero usted con un libro digital que es tinta electrónica que no es la tinta que no es la pantalla que hace daño a la vista usted puede viajar con 2.000 libros en donde quiera punto a favor anótese para la próxima batalla bueno fíjense ustedes gracias presidente de la asamblea nacional compañero Jorge Rodríguez siempre sus reflexiones punzantes ¿no? me llegó desde el público por allá un joven me señaló un libro lo mandé a buscar y es este libro Aristóbulo Isturis maestro entrañable nuestro querido Aristóbulo yo también lo siento presente Aristóbulo cuando me puse a tocar tambor sentí que le estaba bailando Aristóbulo presente entre nosotros Aristóbulo entrañable maestro de la editorial a Milavaca a Malivaca hay editoriales por todos lados Ignacio que hacen florecer el libro como fortaleza de la cultura quiero saludar de manera muy especial a los embajadores y embajadoras presentes que engalanan con su presencia el inicio de la edición 17 de la Feria Internacional del Libro los embajadores de nuestros hermanos países países de China Sudán la India República Árabe Saharaui del Estado de Palestina de Egipto Cuba Argelia Siria Nicaragua Rusia Corea República Democrática de Corea Corea Irán Qatar Arabia Saudita Indonesia Walter Clarence Endara Secretario Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe el Sela bienvenido Walter también Arnaud Debaic jefe de la Delegación de la Cruz Roja Internacional y el encargado de negocios de la República Argentina a todos los embajadores embajadoras encargados de negocios al embajador de Vietnam a su esposa gracias por estar con nosotros en esta jornada donde hay tanto que decir donde hay tanto que mostrar yo quisiera señor ministro Ernesto Villegas aquí veo la programación mucha gente me escribe cuál es la programación cómo puedo participar de la feria del libro por dónde puedo participar cómo puedo acceder a sus libros a su conferencia ¿verdad? hay más de 800 actividades 600 actividades presenciales 200 actividades virtuales hay títulos para la venta dice aquí 7153 títulos para la venta nacionales 590 libros internacionales para la venta la presencia de 596 editoriales 373 nacionales y 223 internacionales escritores invitados 134 100 escritores nacionales y 34 invitados internacionales ¿qué más le podemos decir a quienes nos ven y nos escuchan por redes y por medios cómo pueden integrarse a estos tres eventos simultáneos la 17 edición de la Feria Internacional del Libro la 15 edición del Festival Mundial de Poesía y la cuarta edición de la Bienal del Sur por favor ministro gracias señor presidente bueno un dato novedoso de esta feria es que al estar combinada con la Bienal del Sur no solamente Jorge son libros sino también son obras plásticas obras de arte que están aquí exorcizando estos espacios y lo están haciendo no solamente dentro del recinto del Palacio Federal Legislativo sino que los portales los ventanales del Palacio están engalanados con grandes reproducciones de 50 obras concursantes participantes perdón de la Bienal del Sur de modo que hasta los transeúntes del centro de Caracas podrán ser bañados con los efectos de lo que aquí está sucediendo las personas que estén interesadas en participar de las 800 actividades programadas deben por supuesto acceder a la grilla a través de la página www.filben.com y cumplir con las normativas biosanitarias el uso obligatorio del tapabocas y el mecanismo del semáforo que han dispuesto las autoridades sanitarias va a haber semáforo entonces va a haber el semáforo me parece muy bien el semáforo que más le podemos decir al quien nos ve al quien nos escucha bueno como puede articularse a estos tres eventos culturales simultáneos bueno presidente aquí podrán accediendo al Palacio Federal Legislativo en todos los salones habrá presentaciones durante 10 días que belleza vamos a tener un promedio de 80 actividades diarias que belleza tenemos además de las presentaciones y bautizos de libros una cantidad de seminarios foros por ejemplo con Perla Suez ganadora del premio Rómulo Gallegos vamos a tener un seminario de literatura infantil y adolescente belleza tenemos además el simposio la entrega del propio premio Rómulo Gallegos yo no estoy acuerdo como ustedes saben me perdonan la otra vez se estaban burlando de mi Luis Brito porque yo dije que no estaba de acuerdo con la palabra adolescente entonces alguna gente salió maduro tú si eres bruto chico es una apreciación humana personal porque me parece que el niño que llega a la edad de 10 años 11 está en la etapa creciente está descubriendo el mundo las hormonas se le desatan está en transformación y no está adoleciendo de nada no adolece adolescente hay que cambiar el mundo en las palabras en los significados en los conceptos seguimos repitiendo adolescente 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 es creciente porque está creciente en su pensamiento en sus experiencias en sus hormonas y de esa fase sale uno de esa fase salimos nosotros es una diferencia que tengo en realidad después relatimos de eso en el próximo programa el nombre realmente presidente es segundo coloquio de literatura infantil y juvenil segundo seminario internacional de narradores que más Ernesto Villegas dime noticias noticias concretas bueno vamos a entregar aquí el premio nacional del libro aprobado va a haber un encuentro de editoriales digitales excelente un encuentro de discapacidades sin barreras aprobado recitales poéticos pabellón infantil excelente tercer encuentro de formadores y mediadores de lectura pueden venir los niños y niñas entonces por supuesto invito a los padres y madres viernes sábado y domingo véngase con sus niños con sus niñas con sus crecientes y con sus jóvenes qué más le podemos decir bueno ya terminando aterrizando tengo algunos libros de la editorial Acirema esto es una editorial nacional o internacional Raulito de San Cristóbal muy bella su edición su preparación un libro del profesor Jorge Dávila escritor y profesor perteneciente al centro de investigaciones en sistematología interpretativa de la Universidad de los Andes un libro interesante miren Bolívar y Espinosa no les parece interesante todo este mundo que vamos descubriendo Bolívar y Espinosa reflejos doctrinarios todo un mundo vamos descubriendo a través de los libros ha sido editado este año y es una de las novedades de la Feria Internacional del Libro de Venezuela igualmente el libro de nuestro poeta escritor del prólogo de la Constitución Bolivariana del preámbulo extraordinario e inolvidable leído de una sola pieza y aprobado por unanimidad por la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 el preámbulo del libro más editado en la historia de Venezuela la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el libro más editado y más leído de la historia de nuestro país la Constitución de 1999 en físico y en digital esta Constitución que está en nuestras manos todos los días para hacer la letra viva su preámbulo de uno dos tres párrafos fue escrito por nuestro gran escritor Gustavo Pereira yo lo voy a leer para que ustedes vean su belleza lo escribió de una sola sentada lo leyó ante la Asamblea Constituyente de una sola pieza y fue votado por unanimidad fue a consulta en referéndum el 15 de diciembre del 99 y apoyado por el 74% de los votantes inspirados en Aquiles Nazoa me dice Ernesto Villegas no sabía me entero Ernesto gracias Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 1999 preámbulo el pueblo de Venezuela en ejercicio de sus poderes creadores e invocando la protección de Dios el ejemplo histórico de nuestro libertador Simón Bolívar y el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados aborígenes y de los precursores y forjadores de una patria libre y soberana con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática y participativa y protagónica multietnica y pluricultural en un estado de justicia federal y descentralizado que consolide los valores de la libertad la independencia la paz la solidaridad el bien común la integridad territorial la convivencia el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones asegura el derecho a la vida al trabajo a la cultura a la educación a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna promueva la cooperación pacífica entre las naciones e impulse consolide la integración latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos la garantía universal e indivisible de los derechos humanos la democratización de la sociedad internacional el desarme nuclear el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad en ejercicio de su poder originario representado por la asamblea nacional constituyente mediante el voto libre y en referendo democrático declara la siguiente constitución Gustavo Pereira genio y figura de una sola pieza para los siglos de los siglos la creatividad mire en una sola pieza mira todo lo que dijo resumió en tres párrafos largos todo el espíritu y la letra de la constitución increíble allí en el 99 hay conceptos como el equilibrio ecológico que no era debate en el mundo la no discriminación no era debate en el mundo muchos temas aquí no eran debate iba la vanguardia iba la vanguardia iba la vanguardia adelante la vanguardia como está Gustavo Pereira en este libro Carabobo más que una batalla aproximación al itinerario de una gesta traducido embajador Libarón al chino al mandarín este libro está traducido al mandarín también por esta editorial tachirense a Cirema Carabobo Carabobo más que una batalla aproximación al itinerario de una gesta traducido por su Sinchem interesante ve todo el trabajo en español y luego viene todo el libro traducido al mandarín de verdad interesantísimo y de Carabobo tengo una primicia de Carabobo tengo una primicia una primicia una noticia bonita buena bueno mi saludo a todos los invitados de Italia Geraldina Colotti autora de un nuevo libro antología de poesía contra el bloqueo y el asedio a Venezuela igualmente de Cuba Nancy Hernández Contreras Rogelio Miguel Riverón Ricardo Alfredo Riverón deben ser hermanos los riverones ¿verdad? de Argentina ya los saludamos Perla Suez escritora ganadora del premio Rómulo Gallegos Perla Milena Mendoza la segunda Perla de Argentina Rubén Vizeglia Alejandra Tejido Villegas Walter Alegre Rubén López Maximiliano José Suárez Sebastián Joaquín Ramos Edeberto Aguirre y Vilma Novik de Argentina todos de Túnez nuestro amigo Mohamed Guigua con su obra Mi dibujo contra lo que va emergiendo y Minre Cuaida artista plástica con su obra Yo y mi otro yo de México Efraín Velasco Sosa artista plástico trae su poemario Gretel regresa sola y el poemario no cuenta nada de lo sucedido de México Patricia Chauvet artista plástico con su obra cortar la flor y dejar el tallo mis saludos pues a todos de Argentina México Túnez del mundo entero de Venezuela también los saludo a todos aquí me siguen acosando un trabajo de Enrique Hernández de Jesús combinación de poesía y culinaria se llama La Espiga Plateada el espíritu amoroso del arroz míralo famoso vale lo aplauden Enrique Hernández de Jesús con dibujos de Carlos Contramaestre bueno todo esto bueno no iré a dormir varios días pero todos estos libros en físico como me gusta a mí me los trago bueno buenas noticias Carabobo 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 serie Carabobo Caminos de Libertad Ernesto Villegas está nervioso ¿qué le pasa a Ernesto? es que yo quería antes de que usted diera esa primicia hacer un reconocimiento a los artistas Julio Linares y David Martínez que son los que están pintando las obras aquí en el marco de la Bienal no faltaba menos pues un aplauso ¿cómo se llaman? David Martínez y Julio Linares jóvenes artistas plásticos venezolanos participantes de la Bienal del Sur correcto bueno esta Bienal tiene presidente actividades que vamos a desarrollar en el silencio aquí mismo cerquita frente al mural de César Rengifo a Malivaca vamos a realizar una pintada ahí con artistas nacionales y extranjeros yo le pido la máxima difusión posible en medios redes calles y paredes porque esto es una fiesta de la estética del color de la palabra de la cultura del alma del alma venezolana del alma latinoamericana caribeña del alma humana homenajeamos homenajeamos a Vietnam desde nuestro sentimiento más profundo de admiración el Vietnam del tío Ho de Nguyen Yap Yap homenajeamos a Vietnam en este año de Carabobo y aquí tenemos precisamente quiero anunciar definitivamente que tengo en mis manos un tesoro me han regalado un tesoro y este tesoro que me han regalado le pertenece al pueblo de Venezuela es un tesoro digital se trata de la serie Carabobo Caminos de Libertad sus primeros seis capítulos que se estrenarán el lunes 15 de noviembre a las 9 de la noche la primera temporada y después la podrá buscar en Netflix bueno Netflix debería publicarla la primera temporada de este serial que está a nivel cinematográfico en el primer lugar de la calidad en actuación guión dirección fotografía de el cine mundial aquí está miren el tesoro mi tesoro me la han regalado en digital le agradezco a Luis Alberto la mata al presidente de la Villa del Cine José Antonio Jorge Antonio Gómez a la guionista Nayaurí Jiménez Nayaurí déjame verte tú eres la guionista de Carabobo Caminos de Libertad Dios Santo vamos a ver cómo es el trabajo de ustedes cuéntenlo una de las guionistas cuéntenos también está Miguel Delgado jefe de producción jovencito cuéntanos cuéntanos por favor cuéntanos todo lo que quieras contarnos adelante Nayaurí yo creo que este es el programa más largo que yo he hecho como presidente presidente yo soy una de los soldados una soldada del gran batallón Carabobo Caminos de Libertad que fuimos comandados por el general Luis Alberto Lamata cineasta historiador que es el cabecilla de esta banda de soñadores que contra todos los contras realizamos ese milagro que tienen las manos presidente bueno al pueblo de Venezuela nunca nos ha regalado nadie nada a nadie todos nos los hemos ganado y ahí en Carabobo Caminos de Libertad contamos esa historia presidente extraordinario fíjense este regalo en digital estos primeros seis capítulos de doce capítulos que va a contar la serie esta es la primera temporada Casas de Papel tiene cinco temporadas y viene la sexta temporada de Casas de Papel no me la pierdo no me la pierdo también vi la serie Bolívar hecha desde Colombia yo estaba muy prejuiciado contra esa serie ustedes lo saben y hablé sin haberla visto y cometí un error la serie es buena es buena sin lugar a duda muy bien actuada bien dirigida faltaría muchas cosas de la vida de Bolívar pero en lo fundamental es buena esa serie está en Netflix la pueden ver y muy pronto estará en todas las plataformas digitales incluyendo Netflix Carabobo Caminos de Libertad quieren ver un video de su presentación se los regalo porque está exquisito está bello poderoso este video para la el estreno mundial el lunes 15 de noviembre del primer capítulo de Carabobo Caminos de Libertad lunes 15 de noviembre estreno mundial estamos listos para el video adelante por favor Venezuela nació en Carabobo y Bolívar lo sabe y Bolívar al final de la batalla en una carta al congreso lo dice claramente ha nacido una república que las futuras generaciones conozcan de este gran hombre que es venezolano y un venezolano que trascendió nuestra frontera esta es la batalla decisiva señores y la única opción es el triunfo hacerlo hacerlo convincentemente hacerlo decisivamente para mí ha significado un regalo ha sido una producción una superproducción una logística una movilización de gente de cámaras de equipo técnico con todo o sea yo estoy tan estoy como en un sueño Carabobo es el producto de una estrategia política y militar muy importante pero sobre todo una enorme aventura humana una aventura de muchos personajes con vidas muy complejas que después de muchas circunstancias y de muchas aventuras y de muchas vicisitudes van a desembocar en Carabobo estos personajes que son capaces de dar la vida por la libertad de dar la vida por la patria creo que nos da a entender lo que somos nosotros como país y lo que se forjó hace dos siglos atrás y para mí esto es un logro llevarlos a mis hombros quiero dejar su nombre muy en alto y en Carabobo en esta producción nos encontramos los venezolanos desde nuestra diversidad podemos tener diferencias infinitas en cualquier ámbito pero en la defensa de nuestra identidad de lo que somos de la venezolanidad nos encontramos es genial de verdad que me lo estoy gozando al máximo es maravillosa tienen que verla se van a divertir además está muy bien estricta tenía que llegar el año 21 para que además los mejores de la producción cinematográfica de nuestro país se juntaran para revivir hacernos vivir de nuevo de cara al futuro esta gran época que fue la victoria de Carabobo que ellos sientan y entiendan que Carabobo es una historia que les pertenece ese era el gran reto de todo esto hacer venceremos y convenceremos ¡Viva la patria libre! ¡Viva! 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 proceder en este momento tan bonito aquí desde el Palacio Federal Legislativo que ha sido cedido por su presidente, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez, le ratificamos nuestro agradecimiento por haber abierto las compuertas de la Asamblea Nacional y convertirlo en un gran centro de cultura, del arte, en un gran museo, en un gran lugar para el debate, libre de las ideas, de las propuestas, aquí estamos llenos de libros todos son ediciones nuevas, son novedades editoriales, todo, Carabobo más que una batalla de Gustavo Pereira, Alexat, cartas de Alexat, Bolívar y Espinosa, Aristóbulo, Huayca, José Vicente Rangel, hoy primera edición, el habla venezolana, Alí I, su tarea, su dura y tarea y perseverante tarea revolucionario, Alí I, biografía documentada, bueno todos estos libros, los de arriba y los de abajo, utopía, salir de colonia, la fer, golpe de estado en nombre de la ley, esclavos unidos, de Elena Villar, el país del diablo, arte y parte de Luis Brito García, en el nombre de las ideas, de la libertad, de la cultura y de la vida, los bautizos, bautismo, 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 los bautizos, con pétalos de rosa, rosa roja, roja rojita, como es el alma buena de Venezuela, gracias a ustedes, queda inaugurada oficialmente la edición número 17 de la Feria Internacional del Libro, acá en el Palacio Federal Legislativo, Caracas, Territorio Libre de América, muchas gracias, que Dios los bendiga, hasta la próxima, gracias. Música. 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 Número 17, con la participación del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, hizo el bautizo de 100 libros, con la presencia de invitados nacionales e internacionales, recordemos que esta Feria Internacional se realizará hasta el próximo 14 de noviembre, con 800 actividades dentro de su programación, que cuenta también con días temáticos dedicados al género musical, 600 actividades de forma presencial, reforzando las medidas de bioseguridad, 200 actividades de forma vía virtual, a través de www.filben.com.be. El presidente Nicolás Maduro ha pedido máxima difusión de la Filben en medios de comunicación, en redes sociales y en las paredes, entre otras informaciones, anunció que la serie Carabobo Caminos de Libertad, en sus primeros seis capítulos serán estrenados el próximo lunes 15 de noviembre, 80 actividades diarias se realizarán acá en la sede de la Asamblea Nacional, así lo informó el ministro para la cultura, Ernesto Villegas, desde el día de hoy entonces queda inaugurada esta Feria Internacional del Libro de Venezuela, que a propósito del Bicentenario de la Batalla de Carabobo se realizará bajo el lema leer independiza. La máxima fiesta literaria también se realizará en el Museo Boliviano y la sucursal de librerías del sur Orlando Araujo, aproximadamente unas 600 actividades de carácter presencial. Reiteramos la información bajo estrictas medidas de bioseguridad. Con esta información despedimos a este contacto. Adelante. Bien, agradecemos a nuestra compañera Eni Ángel por la información que ha instalado con la participación del presidente de la República, Nicolás Maduro, la decimoséptima Feria Internacional del Libro desde los espacios de la Asamblea Nacional. Más de 800 actividades podrán disfrutar la familia venezolana en estos espacios. Recordemos que todo con el debido protocolo de bioseguridad. Gracias por ver el video.